¡Hola! Bienvenidos otra vez a X-Con 2, Long War 2, y solo quedan 10 días ahora mismo para que salga el nuevo DLC. Así que estamos literalmente contra la espada y la pared, y se puede liar parda. Y a ver, no sé hasta qué nos va a dar tiempo a hacer, no sé si después de que salga el DLC los mods van a seguir funcionando, eso siempre mola. Ahora, no tengo las comunicaciones de resistencia puestas y debería ponerlas, pero no tengo... ¡Uh! No tengo energía suficiente. ¿Eso es un problema? De hecho, no he puesto ningún... ningún relé de energía todavía. He estado tirando con la energía base, y a base de aprovechar las partes de las instalaciones que no me hacen falta energía. Pues... iba a decir, pondré las comunicaciones de resistencia aquí al lado del taller, pero no. Este sitio va a ser ahora mismo... ¡Ah, claro! Pero es que aquí todavía estoy retirando. Vale, nada. Aquí puedo poner el relé de energía y aquí las comunicaciones perfectamente. Digo, ¿no voy a poder aprovechar bien el taller? No, sí. Lo tenía pensado y se me había olvidado cómo lo tenía pensado. El problema es que no hay energía y no suministros. Así que lo primero va a ser la... la energía. Cuando tenga... Deliciosos suministros que no tengo. Pero, ¿teníamos una misión pendiente de hacer? No, ¿verdad? Yo creo que el otro día... Todo lo que descubrimos se quedó hecho. Y aquí sigue la fuerza 2. Aquí ha bajado la fuerza 2. Esto es bueno. La fuerza empieza a bajar. Porque aquí es donde queremos hacer las misiones de liberación. Y cuanto más baja esté esa fuerza para empezar, mejor. El conector craneal hay muchas cosas que hacer. Tengo ya el... Conseguimos eso sí, el cadáver. Eh, no sé qué estoy haciendo. El conector craneal lo podemos hacer ya. Pues habría que irlo haciendo. Esto de investigar las culatas va a ser inútil. Es gastar suministros y el aereo para nada. Porque me sobran siempre culatas. De hecho, todas estas investigaciones que son para poder fabricar yo mismo. Como miras láser cuando quiera, pero necesito sacrificar 3 de ellas para investigarlo. Pero entonces puedo construir las que quiera cuando quiera. Casi ninguna de estas las voy a hacer. Yo creo que ninguna. A lo mejor los silenciadores me vendrían bien. Pero para eso tengo que tener 3 sin equipar. Y generalmente equipo las cosas. Así que casi nunca voy a tener cosas libres. A lo mejor si me pusiera a revisar el inventario de todo el mundo, podría sacar para hacer esto. Pero también me piden suministros y suministros ahora mismo no me sobran. Pero, como tengo que ahorrar suministros para conseguir más energía, vamos a todo lo contrario. Y a investigar un conector craneal eventualmente en 6 días. Lo que sí que puedo hacer es ponerlo al Grenlin. Ya que está... Nah, el Grenlin este me lo voy a guardar. No me hace falta que estas investigaciones sean tan rápidas porque no voy a hacer tantas investigaciones de estas. Y preferiría que los Grenlin pudieran construir ahora eventualmente. Reducir ese tiempo. Bien, pues tenemos que seguir entrenando supersoldados y estas cosas. Hablando de supersoldados, ¿por qué no están puestos aquí? ¿Quién no está entrenando sus habilidades de la CGA y por qué? ¿Y quién puede entrenar habilidades de la CGA? A B, no la hemos entrenado del CGA todavía nada. Y es una opción para empezar a entrenar ya. Lo único que ocurre es que la voy a hacer pistolera generalmente. Pero me vendría bastante bien que una de estas dos ventajas fueran aprendiz rápido. De hecho también a lo mejor se puede aprovechar de alguna de estas ventajas. Definitivamente... ¡Qué lástima! Tiene dos habilidades buenas que no son buenas para su clase. Guardian y la zona de eliminación para los ninjas honestamente es básicamente inútil. Pero todavía tienen aquí algunas investigaciones que podrían ser buenas. Luchador cercano definitivamente sería una buena habilidad. Pero aquí probablemente ponga aprendiz rápido. Salvo que aquí tenga alguna inútil. Y aquí a lo mejor cercano y personal siempre es buena. Corredor no le hace falta. Ya corre que se las pela. Triturador no sé si... No sé si triturador se aplica a las katanas. Esto es una duda que tengo que nunca resolveré. Yo creo. Como por poderle poner habilidades de los lados le podría poner. Lluvia de balas no quita mucho con su arma principal. Es bastante inútil salvo que me ponga aquí centro de masas. Y letal. Y que su arma de repente quite un montón. Pero es que... El arma principal no la voy a usar. Para eso voy a coger las cosas de pistolero. Y para eso necesitaré... Aprendiz rápido porque... Como hay tantas habilidades de pistola... Tardan mucho en entrenarse. Así que bien estará bastante tiempo entrenando. Y lo que no vamos a tener demasiado es tiempo. Porque ya vimos la misión de liberación. Y eso. ¿Qué tenemos por aquí que pudiera merecer la pena? Cercano y personal. Aunque no estoy seguro si esto se aplica a la katana. Es el problema que tengo. Pero aquí no pone con su... Aquí no pone con el arma principal. Así que yo entendería que tal vez... Se pueda usar. Luego por aquí... A lo mejor ni siquiera entro en las siguientes habilidades. A lo mejor entro en las dos primeras habilidades... Y ya me tiro por las pistolitas. Dejad que vengan. Es una buena también. Y ir a crítico a casco porro. Y por aquí... Poder lanzar las jornadas más lejos... Nada. Aptitud de combate. Es una muy buena habilidad. Que sí le podría poner. O correr y disparar. Pero no le hace falta porque correr y rajar... Ya corre y raja. O sea que... Aquí podría poner aptitud... Estoy suponiendo que tengo 50 de pasta que no tengo. Pero... Por lo menos voy pensando en lo que hacer. Lo que sí que le puedo poner definitivamente es aprendiz rápido. Que eso sí que lo va a utilizar ya. Por aquí no tendrá la habilidad de... Aquí tiene también la actitud de combate. Pero no se la puedo poner dos veces. Es... Esto... Tal vez... Especialista en cuerpo a cuerpo como última habilidad por aquí. O a lo mejor le podría poner despliegue rápido y poder tirar una granada de apoyo. Pero no lleva esta tía granada de apoyo. Lleva el Fulton. Así que para ella es inútil. Como por poderle poder habilidades le puedo poner. Y aquí... Luchador cercano. O sea que yo creo que tengo habilidades para todas las ranuras. Como por poderle ponerle puedo poner habilidades. Yo creo que es una posibilidad. Lo que sí que voy a coger sin duda es aprendiz rápido. Y creo que lo puedo poner también cercano y personal. No tengo ya ni 10 de pasta. Pero bueno. Por ahora entrenaré esto y empiezo a entrenar pistola. Y ya está. Fácil y sencillo. Necesitamos pasta de nuevo. Aprendiz rápido. Que aprenda el resto de... Porque las habilidades de pistola... La última yo no sé si tarda... Dos semanas o algo así. Puede que más. A lo mejor 20 días entrenando la habilidad. Lo cual es ridículo. Con esto será la mitad yo creo. Así que mucho mejor dónde va a parar. Pero las pistolitas tardan en... En entrenarse. Mientras tanto. No tengo dinero. Necesitaríamos misiones. Y en el mercado negro no creo que tenga gran cosa que vender. Pero no pierdo nada por mirarla. Pero necesitamos misiones que nos den pasta. Oh. Conseguimos bastantes cosas nuevas. Joder. No quiero seguir vendiendo. Pero... Vamos a quedarnos con 200 y 200. Creo que con 200 aleaciones alienígenas y 200 cristales de verio tenemos... Bastante por ahora. No creo que nos vaya a faltar. Pero quieras que no las cosas empiezan a pedir cristales y aleaciones a casco porro. Y eventualmente podría llegar a ser un problema. Nicolás que sigue en el mercado negro y ahí se va a quedar. Tenemos cajas que no estamos abriendo pero es que... Cuestan tiempo. Solo cuestan un día pero... El problema con las cajas de Advent es que cuanto mejor sean las cosas que tengo investigadas... Mejor van a ser las cosas que va a haber en las cajas. No te pueden dar cosas que no hayas investigado. Y ahora me podrían dar alguna cosilla ya mejor. A lo mejor abro alguna. Cuando investiguemos lo que quiera ser que estoy investigando que ya ni me acuerdo. Oh, tenemos un SCP de Sionico para... Para Kianurips. Tengo dos silenciadores. Casi podría investigar los silenciadores. Oh, fantástico. Tengo cositas. Me dieron cosas en las últimas misiones. Por ahora voy a vender toda la morraya. Y entonces podremos hacer cosas. Ahora a lo mejor sí que podría... Cambiar las habilidades. Pero más importante que eso va a ser hacer el relé de energía ya. Que me hace súper falta. Y el Grendling que se ponga ello. Cinco días. Fantástico. Y aquí en dos días. Y por dos quiero decir cinco. Cuando tenga energía. Podré construir las comunicaciones de resistencia. Y podremos establecer nuevos contactos. Lo cual es bueno. Y excavar aquí. Que tampoco nos viene... 81 suministros que no me vienen nada mal. Maravilloso. Vamos a seguir golismeando. Y por seguir golismeando. Sigamos llamando la atención aquí. Parece que el plan no está... Está dando resultado por ahora. Y esto es importante. Y bueno. Y esto... Todavía no he utilizado las X4 ni las C4 ni nada. Pero las podemos tener. Bien por nosotros. Y solo nos quedan 50 suministros otra vez. Y ahora... Me van a hacer más roces los poneteros soldados. Enemigos y sus roces son... Yo que sé. 50, 80 de daño. Quién sabe. Se lo inventan. Y tenemos una autopsia de víbora. Que me da... Granada de gas. No es... No es inútil. No está del todo mal. Balas venenosas. Menos útil. Prefiero las incendiarias. Mil veces. Misión al campo de batalla. Eh. Y... Creo que nos quedamos porque queríamos investigar a lo mejor alguna de estas movidas de los Celatids. Aparte la radio de la resistencia... Luego. Tenemos las armas magnéticas. Y me están tentando. También puedo investigar... A las Viper estas. Pero también por otra parte... Cuando investigue a las Viper... Biotóxicas estas... Que no sé... Las recompensas que me dan no son gran cosa. Pero luego abriré cajas de esas. Vamos a ver qué premios nos dan. Porque pueden ser útiles. Tenemos armaduras medias ya, ¿no? Y aquí... Si estamos donde yo creo, sí. Construyamos el relé de energía ya. ¿Y cuándo he conseguido esos suministros? Al excavar, claro. Pues los voy a perder de forma... Nooo. Quieto. Que el relé lo estoy construyendo ya. Vale. Casi me emociono y construyo dos relés de energía. Que... Honestamente creo que aún me sobraría algún hueco. Aquí puedo poner la instalación de defensa. Y aún podría poner otro relé de energía más si me hiciera falta. Pero bueno. No me hacía falta construirlo y casi lo hago. Pero a lo mejor me hacen falta dos relés de energía. Y puede que dos comunicaciones de la resistencia. Por si tenemos que hacer muchos contactos. Porque las misiones de la historia nos pueden aparecer súper lejos. Mientras tanto no encontramos a nadie nunca. Y ahora podemos desarrollar una armadura nueva. Que me da inmunidad. Que me da inmunidad al veneno y esas cosas. Creo que me da más vida también. Que no lo pone aquí en la descripción. Pero... Vamos a abrir cajas. Por amor de Dios. Queremos premios. Que me den premios. Quiero cosas gratis. Pero no aparecen misiones. Ahora sí aparecen misiones. Encontrar una pista. No necesito más pistas. La pista está encontrada en este sitio seguro. ¿Me das dinero? No me das dinero. Pues te dan por culo. Quiero llamar la atención. Pero no a cualquier precio. Bien. Podemos... Sacar una submachine gun de estas. Una... Una SMG. Una armadura media. O una pistola. Sin duda la armadura media. Espadachín. Tiene el nombre automático. Me da dos de vida más. Y aumenta la defensa en 15% a enemigos que estén a ocho casillas. O menos. Me vale. Voy a repetir la investigación. Sigamos abriendo cajas. Vamos a abrir cajas que tenemos cinco. Un Gremlin es tentador. Pero honestamente creo que las armaduras medias me van a venir mejor. Ahora mismo. Porque son medianas. Nada más que por eso ya merece la pena. Más movilidad. Y defensa 10%. A enemigos a ocho casillas o menos. Pero quiero misiones y tal. Bien. Fantástico. ¿Tenemos algo de dinero para poder... Ya que estamos cambiar esta habilidad? Sí. 10 de dinero tenemos. Por lo menos hagamos la primera ronda y luego ya tiremos por pistola. Porque cercano y personal creo que te va a venir bien. Porque de lejos, de lejos no vas a estar. Ah, jopé. Vamos a sacar un Gremlin para variar, pero... Luego espero que me sigan dando armaduras medias. Granuja. Error. No. Descripción. Fantástico. No. Funciona perfectamente bien el mod. Gana dos cargas de protocolo de cegador. Lo cual es inútil. Reduce la puntería al 50%. No es lo mejor que me podían haber dado. Si tuviera ya los Gremlin de nivel 2 sí que hubiera merecido la pena. Relé de energía. Hecho. Fantástico. Y ahora podemos poner aquí a un Gremlin. ¿A que sí? Vaya que sí. Así tengo ligeramente más potencia sexual. Lo malo es que no tengo 150 suministros. Quiero esas comunicaciones de la resistencia. Necesito abrirme un poco más al mundo. Tenemos que ver mundo. Mis soldados quieren ver. Probablemente India. Quieren comprar curry. Así que eso. ¿Cuánta gente tengo aquí puesta en datos? Tres. No voy a poner más de tres. Definitivamente no. Y dos en suministros. Si pongo más gente en suministros puede que alertemos el refugio. No quiero que me salga ninguna misión en la que me invadan los refugios. No es ideal. ¡Uh! Rifle de asalto. Pero esto básicamente no me va a venir bien. Seguimos consiguiendo armaduras. Estas armaduras me van a venir bien. Movilidad y puntos de vida. Si me dan todo armaduras no me voy a quejar tampoco. Y ya tenemos... Capitanía. Voy a seguir ampliando. Voy a seguir mejorando. ¿Quieres ser teniente primero? Claro que sí. Eventualmente a lo mejor podemos llegar a capitán o algo. Gasto una acción dos veces por misión para conceder a todos a la distancia una bonificación de más. Veinte de crítico. Durante el mismo turno. Cuatro puntos de resistencia al daño contra los ataques explosivos. Esto puede venir mejor. Atragar plomo. Lo que sea. Matar cosas. Conector craneal lo tenemos ya. Y... Una pregunta. ¿Las granadas de plasma hay que investigarlas aquí? O ya están investigadas. Ya las investigamos ¿verdad? Ahora las puedo... Me dan una de regalo y las puedo construir ahora. Y lo mejor de todo es que la pueden construir la gente de mis refugios. Y eso es lo que mola. Pero creo que puedo hacer granadas de plasma aquí ¿no? X4 puedo hacer. Y granadas de plasma también. Diez suministros, una aleación y un núcleo del erio. No cuestan mucho. Creo que esto va a ser una inversión de futuro. Vamos a pillar tres. Sé que estoy gastando más dinero que no tengo. Pero las granadas se pagan solas. Las granadas... No lo penséis como un gasto. Pensadlo como una inversión. Creerme que van a venir bien. Mientras, seguimos no encontrando misiones. Salvo más misiones. Esta me da suministros pero tiene dos días. Tenemos poca información. ¿Tengo algún científico que esté rascándose la minga? Es la pregunta. Sí. Pues ya sabes lo que te toca. Necesitamos descubrir misiones. Ponte a ayudar a la gente porque aquí no descubrimos nada. Más armaduras medias. Las SMG son inútiles y los cuchillos de combate no los uso. Básicamente nunca. Me quita daño de armas magnéticas y me aumenta la vida. Bastante defensiva. Fantástico. Y ahora ya vamos a investigar otras cosas. Que nos hagan falta. Como por ejemplo, torretas celatif. Para verlas. Y a seguir aquí golimmeando. Pero esto no está funcionando nada de nada. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Aún arriesgo de que suba aquí un poco la fuerza. Voy a poner otro tío en datos. Porque aunque tenga uno en liberación tampoco está resultando demasiado. Porque la misión tiene que salir pero que vaya saliendo ya. Total, tiene fuerza dos. No creo que vaya a bajar más de esto a lo mejor. La vigilancia está en uno. Yo creo que esta fuerza no sé si va a llegar a bajar. La gente ya no está en esa región del mapa. Es el mejor momento para que empezara a hacer las misiones. Mientras sigamos entrenando. Y ahora ya sí que por fin. A devolver fuego. A entrenar de la pistolita que eventualmente te pondré. Me podía haber salido en las cajas pistola alienígena. Que sería otra pistola. Con modificadores. De estas que te mantienen oculto. Que era lo ideal que esperaba que hubiera ocurrido. Pero no ha ocurrido. Y no sé si la puedo desarrollar. Puedo crear una porque la voy a necesitar. ¿Cómo se llamaban? No. Salvo que estén artículos. No. Con otro cráneo tengo uno. Con eso me vale. Y aquí están nada más que las katanas y todo eso. No puedo construir la pistola alienígena de ocultación. Me podría haber aparecido en una caja pero no me ha aparecido. Eso es malo. Han creado una X4. Munición perforante. Una armadura de depredador. Tengo ya bastantes armaduras medias. Y eso me va a venir bien. Pues nada. Sigamos. Si esto total. Entrénate pistola todo lo que puedas. Ni siquiera lo miro. Porque creo que las ventajas son siempre las mismas pero desordenadas. O sea que las de pistola vas a acabar sorprendiendo todas. Y ahora tenemos... Un bicho. Fantástico. Aparecerá una torreta donde tienes la granada. Ni idea de cómo funciona realmente. Bien. Tenemos... Armas magnéticas va a tardar un siglo y medio. Y creo que va a tardar más que antes porque uno de mis científicos lo ha puesto a investigar. Pero bueno. Yo creo que mi mejor opción va a ser desarrollar las magnéticas ya. Mucho me temo. La radio de la resistencia me podrá venir bien eventualmente cuando construya las comunicaciones. La espada esta... Eh... Creo que es ligeramente mejor que la espada o la katana normal. Sería bueno para los samuráis. Venga, son tres días. Total de perdidos al río. Nos quedan 22 para desarrollar las otras armas. No merece la pena. Por lo menos la gente va a estar entrenada. Pero el caso es que van a seguir... Advent mejorando las fuerzas y todo eso. Y no me viene bien. Pero venga, a entrenar. Si no, tenemos otra cosa que hacer. Pistolero. Disparo de reacción. Fantástico. Sigo sin tener la pistola. O sea que estamos haciendo el mono. Un poquito. A lo mejor puedo poner pistolas magnéticas. Comprar una a posta mientras no tenga otro remedio. Traga plomo. ¿Puedes mejorar más como capitán? No. Has llegado al máximo ahora mismo. No eres técnicamente capitán, pero bloqueador me vendría muy bien. Evitar que vengan refuerzos durante un turno. Vamos a tener que ir yendo a misiones, me temo. O alternativamente, poner a otra persona de capitán a entrenar. ¿Quién podría ser capitán del otro grupo? De otro de los grupos. ¿Qué otros grupos tenemos? ¿Y quién está en ellos? Porque ahora mismo como misiones no hay. Estamos de vacaciones, gente. Oye, entrené a Keanu Reeves, ¿no? Sí. Luego tengo que mejorarle la equipación, que tengo cosas de mejora para él. ¿Qué pelotones tenemos? Tenemos a los pobres diablos, a los veteranos, a Asensio. A lo mejor el que tiene Asensio podría ser un capitán. Cobalto podría ser capitán, tal vez. O el granadero. Pero yo creo que esta... ¿Esta no es la del casco? Pero mientras estén pelotones distintos, ni siquiera hemos llegado a hacer ninguna misión con Aníbal Smith. Sigue ahí, muerto de la risa. Ya no recuerdo ni qué clase le íbamos a hacer. Francotirador no sería una mala clase para él. Tal vez lo haga francotirador y le lleve con el arma semi-francotiradora. Que no sé si he llegado a mostrar. Y no es mala arma. Aníbal Smith ni mismo es capitán. Aníbal Smith ni siquiera participa en ninguna misión todavía. Pero Cobalto va a ser otra capitana. Mientras tanto para seguir entrenando. ¿Es capitana o es capitán? No recuerdo quién es. Pero tiene buen rango, o sea que puede aprender cosas. Ah, es la de las gafas. Es la bibliotecaria. Porque sigue pareciéndome las gafas esas de bibliotecaria total, macho. Pero bueno. Da igual, es una buena idea. Lo mismo, creo que voy a poner... Fuego concentrado y tragaplomo. Todo lo que sea más matar. Y falta Murdoch y MA. MA podría ser un buen granadero. O técnico a las malas. Pero cosas que exploten. Nada, sigamos. Tengo una nueva espadita. Mírala que buena. Y de hecho creo que puedo hacerla... Puedo mejorarla. Porque creo que la mejora esta me salía por los mutones. O sea que ahora puedo hacer... Limitarras magnéticas o como se llamen. Y ya que estamos hablando de cosas magnéticas... No tengo muchas cosas más que investigar. Robótica de Adven no me vendría mal. No tengo suficientes restos de drones. Aunque no creo que... No hay ningún... Bufo por ahí. ¿Por qué no estoy excavando? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Y dónde están mis ingenieros? Oh. No tengo ingenieros porque están dos en el taller. ¿Y el otro? ¿No tenía tres ingenieros? Tengo tres ingenieros. ¿Dónde está el otro ingeniero? No me salen las cuentas. ¿Es que tú eres un ingeniero? Asegurando bobina de energía. Estás picando. Estás aquí. En tres días me pongo a excavar aquí. Tampoco corre mucha prisa. Ya tenemos casi todos los huecos desbloqueados. No, en quince horas me parece que... Uh. Qué extraño. Pensaba que sea un nombre más raro, pero... Kanyakumari Rangan. Puede que tenga alguna relación con Lina Rangan. ¿Quién sabe? Pero me parece que en quince horas va a ser que no. Además, persona para resistencia no me hace falta aquí. Mientras tanto, seguimos a lo nuestro. Santa madre de Dios. Creo que me voy a quedar sin habilidades de pistola que entrenar dentro de poco. Voy a tener que entrenar las otras dos. Y pagar por ello. Encontrar una pista. Vale. Me está mosqueando tanto encontrar una pista. Tenía que haber hecho la primera misión de encontrar una pista. Pero aquí encontramos ya pista, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Va a ser extremadamente leve. Tenemos que recuperar un objeto. Voy a hacer una misión. Que vaya la gente por ahí de paseo. Un rato. Porque los tenemos muertos de risa. San Bernardo. Te vas a tener que venir con ellos. Hostia. Voy a tener que sacrificar datos otra vez. Pero voy a llevar a estos. Y aparte un comando. Que no me quedan comandos. Supongo que la tía del Doom. O a lo mejor podría entrenar aquí a Nur Rips. Aníbal Smith está en otro pelotón. A lo mejor debería llevar al pelotón. No. Mejor asegurar. ¿A quién más podría llevar aquí? Que no le he estado en otro pelotón. Por supuesto. ¿Sabes qué? No. Equipo A. Aníbal Smith tienes que subir. Esto va a ser un poco arriesgado. Lo sé. Pero vamos a llevar con vosotros. A lo mejor a Pistacho. Y a... Y a San Bernardo. No, espera. Ya tengo técnico en este pelotón. No me hace falta. Y entonces voy a llevar aquí a Nur Rips. Que le den. Puedo hacerlo extremadamente leve. Perfecto. Vale. Una misión. Con el equipo A. En el que tenemos menos tiempo. Del que a lo mejor sería recomendable. Por supuesto. Que es lo peor que puede pasar. Vale. Ahora. No te voy a poner mejoras. Porque eventualmente subirás de clase. Y las mejoras se van a quedar en el arma. Y va a ser todo muy ridículo. Y tengo luego mejoras por ahí. Que no veo dónde están. Aparte. Tenemos cosas que ponerte. Cosas psionicas. Y puedo mejorar tu amplificador. Sí. Aumenta en uno el daño de las... Habilidades psionicas. Y me da 5% más de puntería. Por supuesto. Tengo blindajes. Chachis. Que podría poner. Y tengo granadas mejores. Pero no tengo granadero en esta misión. Así que me las guardo. Tenemos más movilidad. O esquivar. La movilidad me la voy a guardar para el otro. Te vamos a poner agilidad. Te vamos a poner... Tengo algo de pirateo. No, pero tengo soporte vital de emergencia. Que no estaría mal. Pero sería mejor más vida y punto. Te voy a poner armadura. Los blindajes no son más para la misión de liberación ya. Pero la misión de liberación todavía no ha aparecido. Y siempre podría quitar los blindajes. Aparte, tengo varios. Tengo unos cuantos blindajes. Y me van a dar más o puedo comprar más. O sea, que no pasa nada. Dos más de vida y aumenta la defensa. Perfecto. Movilidad. Movilidad y vida. Vida. Esta yo creo que va a ser mejor. Espadachín. Fantástico. Definitivamente no va de adven. Es mentira. Y... Vamos a ver. El problema de Aníbal. Esto ya sé que no es la mejor idea. Ahora mismo te voy a hacer flanco tirador. Por lo tanto, no vas a estar súper cerca de la gente. O sea, que luego el blindaje puede que no lo use contigo. Así que no te lo tomes a mal. Oye, no tengo ningún otro traje de infiltrado. No sé si lo voy a poder construir. Pero voy necesitando que Pistacho se ponga un traje de infiltrado ya. Y vaya a ir de mamarracho. Pero bueno. Y no tiene grandes ventajas para ser un ninja. Su infiltración no va a ser la mejor del mundo. Pero bueno. Cosas que poner. Tengo una mira láser. Fantástico. Tengo un silenciador. Fantástico también. ¿Tienes silenciador? Sí. Pues para ti. Tenemos reacción inmediata avanzada. Maravilloso. Y ya no tengo muchas más cosas. Lo único es que a lo mejor tengo... Cosas para el ninjato que sé que tengo. Más crítico. Fantástico. Arrajar gente por ahí. Y puede que tenga alguna ventaja para las armaduras. Keanu Reeves le voy a poner también armadura. ¿Cuál quieres? Esta de movilidad la voy a guardar para... No. Esta de movilidad va a ser para... Para este. Joder. Se me olvida el nombre. Para Connie. Esta puede ser para ti. ¿De qué vas vestido? Por Dios. Que te has creído jefe central pero... Con armadura en los hombros. Me vale. Total. O sea. Vas... Bastante ridículo. Es lo malo de algunos de los mods de trajes que te ponen... Trajes... Cosas que quedarían mejor solamente en armaduras ligeras. En armaduras que no son tan ligeras. Y la combinación es extraña. Pero bueno. Es el jefe central de los chinos. Un poco sí. Un poquito sí. Y... No te voy a poner armadura. ¿Cuánta vida tienes? ¿Quién sabe? 5 puntos de vida. No es todo lo malo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tengo algo para mejorar la recortada. Quietos paraos. Tengo una con una mejora. Esta yo creo que se la hemos robado a alguien. Puede alguien que esté entrenando. ¿Sabes de quién es esta escopeta recortada? De Cannoli. Que está entrenando... Que estuvo entrenando de capitán. O de la otra... O de la otra comando que está entrenando de capitán ahora. Como... No me acuerdo cómo se llama. La bibliotecaria. Así que esta escopeta no es tuya. Lo malo es que se desequipan las cosas. Y eso me cae súper mal. No se deberían desequipar las cosas cuando estás entrenando algo. ¿Por qué? Por una parte sí. Porque se la puedes equipar a otra gente. Pero por otra parte no. Porque te haces un lío... Con las armas... De cuidado. ¿Tenemos algún simulador de combate personal? Ninguno que te venga estupendamente bien. Me gustaría más puntería para vosotros. Pero a lo mejor, quiero decir... Puedo ponerle una mira láser a esto. O un silenciador. Lo cual no tiene ningún sentido. Nada. No merece la pena. Prefiero la mira láser para otra gente. Para los asaltos. ¿Se pueden mejorar las granadas de alguna forma? ¿Sin cambiar de granadas? ¿Tenemos curación? Tenemos curación. ¿Puedo mejorar la curación de alguna forma? Tal vez, pero no lo sé. ¿El Gremlin que tiene puesto? Más daño. Sin duda. Esa es una buena... Es una buena ventaja. Tu Gremlin quita un huevo. Y cuando lo mejora nivel 2 va a quitar un montón. Pues... Me parece que... A lo mejor te puedo poner... Alguna mejora en la armadura. No me he fijado. Ya que tienes la armadura de los chinos... Me da uno de armadura y... Reduce el daño por explosiones. Eso va a ser mejor para... Para puede que un asalto o para puede que un comando. Que vayan a estar más delante donde pueda haber más explosiones. Pues... Aunque está un poco sobre la marcha este pelotón hecho. No os voy a mentir. Bastante sobre la marcha. Y no tienen muchas ventajas mis soldados. Aunque estos fuegos de cobertura no son malos. Vamos para allá. Es extremadamente leve. Y tengo un ninja. Intentaré infiltrarme más o menos. Pero esta puede llegar a ser... Puede liarse. Puede no ser ideal. Y sabéis que... Voy a... ¿Por qué está tan alto el volumen de la nave? Voy a dejar de llamar la atención aquí. Porque bastante tenemos ya con lo nuestro. ¿Qué acabo de decir? Oh Dios, llama la atención de Adven. Es justo lo que he dicho que iba a dejar de hacer. Y ahora voy a proceder a hacerlo. Pero esto me puede bajar... La alerta en zonas circundantes. Lo cual es precisamente lo que quiero. Ah... Hay que hacerla. ¿Veteranos? No. Aunque por otra parte tal vez. Pero no. Dejemos a Asensio que haga sus cosas. ¡Uh! Tengo granadas. Esto va a ser divertido. Primero. Que se meta aquí todo el que quiera. ¿Quién quiere? Tú te callas. A ver, muchas granadas. Es interesante concepto. Tú sí que tienes el traje de verdad. Tú... Tengo dos ninjas. No sé si va a ser buena cosa llevar dos ninjas. Pero podría llevar a todos estos mamarrachos. Podría llevarlos a todos. Y liarla pardísima. Interesante. Puede que lo haga. Porque son ventajas que me voy a necesitar. Aunque no me va a quedar mucha gente disponible. Pero bueno. A ver. Cosas que tenemos que hacer. ¿Tienes curación? Sí. Granadas. Para empezar. De plasma. Otra de plasma. El lanzagranadas mejorado no lo tengo todavía. Tienes las cosas en el sniper. Tú puede que necesites una armadura mejor. Porque vas a estar metido en muchos fregaos. Y va a ser esta. Hombre. Por fin te has quitado el traje este de vestir del día a día. Y te has puesto una cosa más razonable. Aunque de advent. Pero sigue siendo Goku. Y sigue siendo extraño. ¿No debería entrar un poco los reclutas? Sí. Pero por otra parte. Esta misión va a ser más complicada. Mejor que no. No tengo mejoras ya para los ninjatos. Las he utilizado. Tienes las cosas equipadas bien. Sí. Tú. ¿Qué os puedo poner? De simulador de combate. Tú me caes bien. Tú puedes sobrevivir. Yo qué sé. Alguien se lo tendría que poner. Y los granaderos tampoco van a aprovechar muchas ventajas. Todavía me queda una granada. De las chachis. Pero me la voy a guardar. Para. Por cierto. ¿Tú qué haces con esto? Por amor de Dios. Ponte ya granada de fragmentación ahí en ese hueco. Que siempre lo digo y nunca te la pongo. Me voy a guardar otra granada de las Ways. Porque aún tengo otro granadero por ahí. Que no tiene granada. Así que las reparto. Y con esto. Como está en el hueco de granadas. Ya son cuatro granadas. De las Ways. O sea que explosiones va a haber unas cuantas. Eso no va a ser problema. Hay algo más que debería hacer. Probablemente. El médico. Prefiero que sobreviva. Así que. Te vas a quitar lo que quieras hacer que tengas puesto aquí. Que es uno más de vida. Y luego te lo vuelvo a poner. No te preocupes. Y te voy a equipar. El blindaje genérico de depredador este. No había uno más grande ni con los pantalones más prietos. Buen trabajo San Bernardo. Tú sí que sabes. Y volvemos a ponerte un punto más de vida. Uff. Esto va a ser mejor para un asalto. Lo de resistir explosiones de todas formas es tentador. Tu Grenlin. ¿Qué tiene puesto tu Grenlin? Esto es una tontuna como un piano. Pero tú solo tienes de curación. O sea que. Eh. Ponerte protocolo de combate no puedo. Así que nada. Buenos pantalones. ¿Te respiran las piernas? O sea. ¿La circulación te llega? ¿La punta de los pies? Porque yo creo que no. No sé cómo funciona muy bien eso. Pero bueno. ¿Tenemos alguna mejora que ponerle al lanzagranadas? Porque a lo mejor. No. Una lástima. En la cosa de mejoras no tengo demasiadas. Y tú ya tienes eso. Vale. Yo creo que podemos ir así. Sacrificando datos. Lo sé. Pero bueno. Y lo único que me quedan por ahí son culatas y tontunas. Pues vamos para allá con los pantalones. Ceñidísimos. Míralo macho. Oye. ¿Qué te parece? De no tener ninguna misión va a tener dos exactamente a la vez. Que puede que aumente la alerta en esta región. Y que haga que esta misión sea más difícil. Esperemos que no se lie parda. Porque esta misión va a ser complicada. Potenciemos cosa de potenciar. Potenciemos cosa de potenciar. Y vámonos de aquí. A ver si ahora podemos llamar la atención aquí. Y evitamos un poco la alerta que se va a despegar. Que se va a generar aquí. Hablando todo un poco. Tú. Ya no me haces falta ahí. Mientras te voy a poner. ¿Sabes qué? Te voy a volver a poner aquí. A ver si me descubrí ya de una vez la torre. Que ya la podéis descubrir. Falta localizar el centro de operación regional. Pero debería estar ya la misión. Hecha. Para que pueda. Descubrirlo. Para usted comandante. Lo envío a su ubicación. Tenía grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando. ¿Quieres dinero? Claro que quieres dinero. Se ha superado a sí mismo. Oh. Oh. Esto. Jojojojojojojojo. Contrato de resistencia más uno es bueno. Hay que capturar al VIP. Pero bueno. Suministros es bueno. Datos es bueno. El problema es la región en la que estamos. Pero la cantidad de tiempo es buena. Esto de que sea leve no es bueno. Pero. Liberación. Vamos a probar. Sí. Hay que ver los suministros. Ahora te lo digo. Oye. Vale ya. De mostrarme misiones de repente. De buenas a primeras. Oh. Ye Chen está ahí. No tenemos. No tenemos a ninguno de los Chen. No han llegado a aparecer en esta serie. Están por ahí haciendo sus cosas. Pero en cuatro días me parece que no voy a poder. Primero. Oye. Le he dado a que me investigues esto. Y no me lo has investigado. Y de hecho la misión ha desaparecido. Misteriosamente. Y ya no existe. El juego funciona perfectamente bien. Y no tiene ningún fallo. Que le den. Quiero un Chen. No. Espérate. Llamar la atención aquí es mala idea. Lo siento Chen. Ya volverás por ahí. Espero. A lo mejor aparece el recluta. Pero. La misión que había aquí se ha volatilizado. Y eso no es bueno. Porque esa es una misión que me vendría bien a hacer. Lo curioso es que ya hice una misión de liberación aquí. Pero no ha aparecido la torre. Hemos. He hecho un nuevo burejo. Y vamos a hacer un burejo más por aquí. Alessandro. Sigue excavando hoyos. A tus cosas. Voy a guardar solo porque sí. Esa misión me hacía falta. Tal vez hacerla. Pero bueno. Es que ha desaparecido. Ha sido misterioso. ¿Qué nuevos reclutas hay? Si total. Estamos por aquí dando vueltas por el mundo. A tontas y a locas. ¡Holy Martin! ¡Uh! ¿Samurái? ¿Por qué todo el mundo quiere ser samurai? Tú eras francotiradora. Eso no se hace. Los samurai honestamente son un poco inútiles. Okamoto. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Estás pagando tributo a tu herencia? Y has decidido hacerte samurai. Pues no puede ser tanto samurai ya. ¿Por qué todo el mundo quiere ser samurai? Hablando de todo un poco. A lo mejor ha aparecido gente nueva para reclutar. Está MacGyver. 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 Y lo podría poner el equipo A. Y sería el equipo A más MacGyver. 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 Tal vez. ¡Uh! Tiene buena puntería. Pero ahora mismo ya digo que quiero ahorrar ese dinero. Vamos tres para acá a llamar la atención. Pero no estamos haciendo un gran trabajo al respecto. MacGyver. Lo bueno es que MacGyver va a seguir ahí. Luego lo puedo contratar. Anda, la misión misteriosa que desapareció ha vuelto a aparecer. Y de hecho ha aparecido cuando estoy viajando a una zona que está en otro sitio totalmente distinto que está pasando. Bueno, si subo a canola y no va a ser mala cosa. Porque así puedo seguir aprendiendo rangos de capitanía. Vamos a hacerla tal vez que es lo peor que puede pasar. ¿Tenemos curación? Sí. Es esto. Esto hace lo que quiere. Pero muchísimo. No tengo entrenadas tus cosas. Junior, tú vas a ser la siguiente en entrenar las habilidades mágicas de la CGA. Por otra parte, esta pistola la voy a necesitar luego. A ver, Andersen me puede hacer de ninja en un aprieto. O sea que no va a hacer falta llevar al ninja porque aparte es B y aparte está entrenando sus movidas. Un granadero no sería una mala idea. Solamente por el placer de reventar cosas. ¿Chuletón? Toma, que a ti no te he puesto la granada todavía. Disfrútala. Aparte, Koenig, tengo tu armadura reservada de hace un tiempo. Es la reina abeja. ¿Qué te parece? Fantástico a mí también. ¿Por qué todo el mundo se pone los pantalones que menos pegan con el resto de la armadura? ¿Sabes qué? Fantástico. Sigue así. Buen trabajo. Voy a tener que gastar datos de forma obligatoria. Pero es que no, leve ni de coña. Que os den a moderada menos todavía. Y no voy a llevar a cinco soldados solamente. Las cosas como son. Ahora. Uh, muy leve. Ya no es extremadamente leve. ¿Puedo meter a un soldado más y que siga siendo muy leve? Ese va a ser el experimento sociológico que hacer aquí. ¿Quién quiere? Randy Savage, tal vez. No voy a meter, lo siento mucho, a un recluta. Ahora mismo no es lo mejor. Oliver Wilson podría aprender habilidades. Ah, Oliver Wilson. Ahí seguimos con la temática de que sean... Ah, un momento. También tengo a Pedersen. ¿Sabes qué? Disculpa un momento. Voy a necesitar esto de vuelta. Perdona. Pero mira. Te pongo otra. Por las molestias. Ahí seguimos con la temática. De los veteranos. Tengo demasiada gente y no me acuerdo quién está. La primera misión en la que podrán participar madre e hija juntas. Y no tengo absolutamente ninguna ventaja. Con Pedersen. Pero por lo menos tiene una granada de plasma. Lo malo es que no van a ser dos. Pero bueno. Ahora es leve. Ouch. Ouch, 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 ouch. No tenía un silenciador por ahí. Puede que sea la diferencia. El silenciador al granadero no es lo más lógico, ¿a qué no? Pero tú ya tienes silenciador. A ti. Mierda, no es muy leve. Leves son 13 a 15 enemigos. Vamos a ver. Yo creo que con lo que tenemos aquí a lo mejor podría encargarme de 13 a 15 enemigos. Pero, 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 pero. Alternativamente puedo meter a lo mejor a otro si sigue siendo leve. Total ya, de perdidos al río. ¿Randy Sabats? Nope, ni de coña. No tengo un ninja, que esos no suben la alerta mucho. Definitivamente no tengo un ninja. Esta es una posición bastante incómoda. O bien me encargo de leve con 7 tíos, que son buenos soldados, hacen bien sus cosicas, o me libro de alguien. Tengo una culata avanzada. ¿Cómo es tu culata? Normal, posada ya no lo es. Es... No es ideal. Pero por otra parte tenemos a Koenig, que es medio super soldado. No sé si están enredadas todas las habilidades, me parece que no. Aunque, por cierto, Kubikiri este, descubrimos que era básicamente inútil. Pero... Solamente tenemos a 2. Esta es tacheta de cojones, ahora mismo. Lo cual es bueno. Te tengo que poner corredor, por cierto, recuérdame. Hablando de todo un poco. ¿No tenía alguna mejora de correr? Sí, vaya que sí. Perdón, simulador de combate personal. Corre, que no me corres nada. Gracias. El mundo aún tiene silenciador, ya lo sé. Pero eso me está bajando el tiempo de infiltración. ¿Sabéis cuál es el problema? Que no tengo las infiltraciones de 7 soldados o más mejoradas. Y para eso tengo que llegar a nivel 3, creo que es, o nivel 4, de capitanía. Y para eso es para lo que estoy haciéndome los capitanes. Para poderme comprar las infiltraciones mejoradas. Porque entonces todo va a ser bastante más fácil. Ahora mismo tenemos el problema este. Cuanta más gente llevo, peores son las expectativas, por otra parte. Creo que podemos hacerlo. Vamos a las últimas palabras. No tengo más blindajes de Kevlar, ¿a qué no? Mis blindajes no son los mejores. Tengo dos tíos con buen entrenamiento. El resto no tanto. Tengo un poco un ninja de descuento. Siendo Anderson con el cazador alienígena. Que no es una clase que honestamente me apasione. Pero tengo una granada de congelación, lo cual puede venir bien. Pero las misiones del VIP son un poco coñonas. Tengo una granada de fragmentación, pero... ¿Puedo mejorar tu lanzagranadas de alguna forma? No tengo gente que es muy experta, por otra parte. Es... es una... No es... no... No me está... no me mola las expectativas. Por cierto... Ah, empezamos escondidos. Menos mal, pensaba que no. ¡Ah! No tienes guardia en distancia tampoco. Madre mía. Esta puede ser un problema. Pero vamos para allá. Esto puede salir bastante mal. Estas tres misiones... ¿Qué estamos haciendo? Pese a que no aparezca el icono por algún motivo... Esto no sé si es bueno. Puede que no puedan potenciarla porque no existe la misión. De hecho ha desaparecido la nave. ¿Qué está ocurriendo? ¡Guau! No tiene icono. El icono no existe, pero puedo potenciarla gracias a Dios. ¡Uuuu! La misión fantasma. ¡Miedito! Las tres misiones son complicadas. Y eso va a ser bueno. Mientras, podemos conseguir un científico por aquí en una misión extremadamente leve. ¡Uy! Suministros. No veo por qué no. ¡Pobres diablos! Vamos... Meter aquí a todo el mundo. Es verdad. Tenemos que usar el conector craneal que ya tengo investigado. ¿Quién quiere un conector craneal? Guppy Goldberg. Sin lugar a dudas. Míralo. Tiene tu nombre escrito. Ahí lo llevas. Fantástico. Tú, lo siento por haberte quitado las granadas, pero las teníamos que usar. Vale, no vamos a llevar a tanta gente ni de coña. Guppy Goldberg sí, porque vamos a hacer el conector craneal en esta misión. Así añadimos más riesgos innecesarios. ¿Explosiones? No veo por qué no. Tú, no veo por qué no. ¿Lo ves, no? Sí, ¿por qué no? Ah, mira, tú sé que llevas el rifle. Pensaba que no había mostrado el rifle de semi-franco tirador todavía. Eh, eh... Chuletón. Joder, no querría sacarte, pero va a ser que tal vez... No va a venir a esta misión. A ver... Tú... Uh, pensaba que tenías la armadura media, pero no tienes la armadura media. Russell Crowe creo que se queda. Aquí va a ser la gente famosa. ¿Lo ves? No, tú también. Entonces, tú fuera. Tú fuera. ¿Quién nos queda? No quiero gastar datos en todas las misiones. Falso, Okamoto. Necesito curanderos, lo siento. Te tienes que quedar. ¿Tengo otro granadero por ahí? No. Me gustaría conservar a esta. Porque los granaderos nunca están de más... De no tener ninguna misión a tener a todos los cuatro pelotones en misión. De cero a cien en veinte segundos. ¿Cuántos datos tengo siquiera? ¿Cuántos datos tengo siquiera? Maldita sea. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro... No lleva al granadero, puede ser arriesgado. Uno, dos, tres, siete. Podría hacerla muy leve. No le puse la velocidad a... Debía tener dos de velocidad. Nada, por ahora sí. Voy a no usar datos. No puedo estar gastando tantos datos. Vamos a hacerla muy leve y que sea lo que Dios quiera. Aparte, también tenemos... La posibilidad del conector craneal en esta misión. Con lo cual quiere decir... ¡Códice! Que tampoco me viene estupendamente bien. Pues son unos cabrones. Pero por ahora la fuerza es dos, dos y dos. Parece una postal magnífico. Ni de coña. O sea, no va a ocurrir. Prefiero hacer la misión fantasma cien veces. ¡Ah, mira! Me hubiera venido bien tener comandos en las misiones que he estado haciendo, pero... Ya que estamos, sigue entrenando tus movidas. Traga plomo. No nos va a venir mal. Que suba de capitanía eventualmente. ¿Y esto qué es lo que es? Sí, 11 horas. Me parece que voy a hacerla. Mira cómo la hago. Ahora de repente han aparecido todas las misiones a la vez. Y alguna hasta el 100%. Y es esta. 101%. Extremadamente leve. Me gusta ese número. Encontrar una pista. Fantástico. Iniciemos misión. Yo creo que aquí ya tenemos pista, pero que le den... Ahora es cuando la cosa se puede poner precaria. A ver, tenemos tíos iónico con pocas habilidades iónicas. Pero tenemos uno más de daño, lo cual es bueno. Me han dado bastantes ventajillas. Pero tenemos que... No me suena ese edificio. Puede que sea de algún mod. Parece del viejo este o algo, macho. Operación Dragón Naciente. Mira, ha salido un nombre que tiene casi sentido y todo. Creo que solamente llevo a 5 o 6 soldados a esta misión. Tengo ninja, lo cual es bueno. No tenía que haber llevado 2 ninjas a la misión que he llevado 2 ninjas. Es inútil. Pero ya está hecho. Porque una de las misiones puede ser ninja. Pero lo importante es que solo 5 soldados. Solo 5 soldados. Tengo... Oh, Dios mío. Y tengo un recluta. ¿Por qué? Pensé que esto era una buena idea. Pistacho sin lugar. ¿Sabes qué? De perdidos al río. ¡Aníbal, tú primero! Planifícame algo, por amor de Dios. Porque esto va a ser complicado y tendremos que utilizar toda nuestra astucia. Pero si lo hacéis bien, a lo mejor contrato a MacGyver para que os ayude. Y entonces ya será el equipo definitivo perfecto. Y nadie podrá detenerles. Aunque tampoco me vendría mal un MA. ¿Sabes? Para tirar granadas. Uf. ¿Dónde andarán? Hemos visto gente. ¿Dónde está esa gente? No me digas que aquí. Tengo el enemigo a la vista. ¡Casi! El flanqueo podría ser una cosa que ocurriera. Y definitivamente no quiero que ocurra. Uh, 13 de vida ese capitán. Tienen más vida ahora por uno de los eventos oscuros. Podemos correr y quedarnos en guardia, así que ves para allá. ¿Qué habilidades tienes siquiera? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué anurrives exactamente? ¿Me puedes explicar para qué vale esto? Knock, knock. Podemos abrir puertas a distancia con la mente. Sí, nos puede servir para inquietar al personal, pero en una situación de combate no estoy tan seguro de que vaya a ser tan útil. Me, podemos gastar un turno para hacer... Uh, la puerta se abre sola. Y aparte fusión de mentes. Bla, 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 bla. No es muy buena. Pero tenemos fuego del alma. Y esto quita ligeramente más de lo normal, lo cual nos va a venir bien. Pero bueno, cojamos posiciones. Ahora mismo no tenemos mucho más remedio. Lo bueno es que aquí tenemos armaduras buenas, ¿verdad? Tenemos dos armaduras, creo, buenas. O sea, que algo es algo. Yo creo que voy a tener que comenzar el enfrentamiento, quiera o no. Cuanto menos enemigos haya cerca de la caja, mejor. Lo bueno es que uno de los enemigos es un estúpido robot que a nadie le importa. Dos de los enemigos son dos estúpidos robots que a nadie le importan. Lo bueno del fuego del alma es que es daño garantizado. Y me gustaría experimentar cuánto daño vas a hacer con el fuego del alma. De 5 a 7. Lo cual casi nos podría dar para matar a este con un poco de suerte. O aparte podemos seguir abriendo puertas. Uuuu, las puertas fantasmas. Mira. Podemos abrirles una puerta al lado y se preguntarán qué demonios ha ocurrido. Aunque conociendo mi suerte seguro que eso rompe la infiltración. O sea, que no lo voy a hacer. Bien, hay una caja por ahí delante. Y hay muchas probabilidades de que me flanqueen si me muevo para acá. Lo cual no es ideal. Y aquí hay una estúpida puerta que me corta el paso o si no, alerto a la gente. O puedo subir al tejado en el cual no sé qué demonios hay y podría haber gente aquí arriba. Alternativamente tengo protocolo de control. Tenemos protocolo de combate, o sea que de daño no vamos mal con el equipo. El robot ese está básicamente muerto. O puede que controlado. No sé, creo que te he puesto más pirateo. 68% es decente. Pero lo que quería decir con todo esto es... Me gustaría saber qué hay en ese tejado. Parece que nadie. Y nadie es buena cosa. Porque mi ninja aquí está mal. Aquí, sin embargo, ya veremos. No hay nadie cruzando todo el medio de la calle. Dios, no veas la caja, cabrón. Qué susto. Pero desde aquí lo más probable es que ya podamos piratear la caja a distancia desde este cuadrado. Justo donde está la cañería. Así que es una cosa buena que saber. Porcentajes... Uh, tenemos... De 4 a 6. Hay una posibilidad de poder, a lo mejor, hacerle una emboscada a ese mamarracho. En su turno. Ah, está detrás de una estúpida caja. Qué lástima. Pero, como el combate va a ser inevitable... Voy a intentarlo. Es un 61% de alguna forma. Hay una posibilidad... A lo mejor entre 12... De matarlo de una y no romper la... La ocultación. Pero como el combate va a tener que ocurrir eventualmente... Vamos a quedarnos en guardia. Ahora que tenemos un número limitado de enemigos que vemos. Si rompo la ocultación con esto... Por lo menos reacciono y es en su turno. Que es lo importante. Que sea en su turno, no en el mío. Oh, Dios mío. No corres mucho, Aníbal. Tampoco ves a nadie, eh. Supongamos que van a venir para acá. Quédate aquí en guardia y si no vale para nada... Luego a lo mejor tiene una granada contigo y punto, pelota. Y ahora ya todo depende de este disparo de reacción. No había nadie en este tejado. No había nadie en el tejado. Estúpido Grenin me ha vuelto a mentir. Afortunadamente estoy en cobertura. Dale, mátalo, mátalo, mátalo. Pero... Sabía que no lo ibas a matar. Bueno. La ocultación a tomar por culo. Pero no hemos visto los del tejado. Solo los ha visto el ninja. Por favor, dime que es así. Y mi ataque con el Grenin va a ser hacia el cobertor grande. No hemos visto nada. No hemos visto nada. 64% cabrones, me falláis. Ahora a ver qué hacen los de arriba. No aparezcáis. No aparezcáis. No han aparecido. Los de arriba, en lo que a mí respecta, no existen. Esto es... Juego del alma. Esto es daño garantizado. Eso es niebla roja garantizada. Por otra parte tenemos aquí fiesta. Supongamos que quisiera rajar a gente. ¿Por qué solo le quitas de 3 a 5? ¿Qué ocurre? ¿Tienen más defensa o algo? No podemos rajar a ni Dios. Tengo que ponerte un traje de infiltrado, de verdad. Me estás haciendo poquito aquí, honestamente. No puedo moverte. No puedo hacer nada contigo. Si estás con lobo solitario, ¿por qué tu flecha no quita más? Sabía que tenía que haberte puesto lo de quitar más con las espadas. Pero te tengo que poner ventaja de pistola eventualmente. Si no, lo de quedarte tú solo no te vale para gran cosa. Vamos a quedarnos aquí en guardia. No puedo moverme. Jope. ¿Nadie puede ver a este tío bien? Sin tener que hacer un fuego del alma. Hablemos de granadas. O hablemos de a lo mejor control... Uh, si controlo al bicho este, voy a ver a los del tejado sin lugar a dudas. He pensado que es una mala idea. Vamos a ver, ¿cuántos más robots puede haber? Hay otro robot pequeñito. ¿Cómo ves a este de aquí arriba exactamente? Creo que voy a gastar un protocolo de combate para matar al robot, que no incordie... Y luego el otro protocolo de combate al grande, que eso le va a quitar un montón. Y a ver qué podemos hacer por aquí. El soldado gana vista de pelotón durante 8 turnos. Nah, inútil. Básicamente inútil. Y no quiero esos refuerzos, definitivamente no. Y tenemos que irnos moviendo hacia la caja. Y hablando de todo un poco... El Sky Ranger por aquí no me parece un mal sitio. Muchas coberturas alrededor. Ya lo vamos llamando, que para luego es tarde. A ver, ¿dónde está la exclamación? ¿Por qué no veo...? Se supone que no veo a los de arriba en ninguna posición, pero no me fío. Vamos a tener que tirar granadas. Me estoy temiendo. Pero aún así tiene una cobertura el tío ese. Ah, por cierto, ¿qué estoy haciendo tú? Si me haces el favor... Protocolo de combate es un incordio menos. Y es asegurado. Y es asegurado. Podría... ¡Uh! Puedo abrir puertas mágicamente. ¡Uh! Ah, mira, podría haberle abierto la puerta al ninja aquí. Fíjate que... Apago una habilidad que tengo, no me acordaba. Pusión de mentes mejora a mis aliados. Demencia... ¿Qué hacía exactamente? Podría hacerle control mental con mucha suerte, pero no va a ocurrir. Sin embargo, una buena granada a tiempo... Yo creo que nos quita muchos dolores de cabeza. Y ya está. Ante la duda, granadas. ¿Qué coberturas te hemos quitado? Suficientes. Pero aquí está la cosa. Vamos a ver. Me quedan solamente Fénix y Aníbal Smith. Y... Tenemos que idear un plan. Y el plan va a ser esta pared no se puede romper, maldita sea. Como Aníbal Smith puede correr muy poco. Y no va a ver al enemigo. De ninguna de las maneras. Había pensado romper esta pared también. Y entonces Fénix puede disparar dos veces. Pero no voy a poder. Si no puedo, le ciego y ya está. Pero... ¿Estúpida pared invencible? Hay dos posibles planes. O cegarle. Y entonces si no lo mato del todo, pues tampoco pasa tanto. O... Jogármela. Tenemos que hacer los planes más extraños y más pizarros. ¿Crees que puedo cargarme absolutamente todo el mobiliario de aquí y a lo mejor la pared? Vamos a intentarlo. Creo que... Oh, no lo ves. ¿Por qué no lo ves? Mira el agujero en la pared más bonito. Dos cuadrados más... Un cuadrado hacia el lado. Un... Un cuadrado hacia el lado lo ves. Me tomas el pelo, ¿ah? Que sí. El plan tenía sentido. El plan era perfecto. No lo comprendo. ¿Cómo ha podido fallar? El riesgo de los tontos de arriba aumenta por momentos. 61%. 61%. No te lo crees ni tú. No te voy a matar. Y si no te voy a matar, por lo menos te voy a intentar hacer lo más inútil posible. Da igual. No pasa nada. Aunque ahora van a bajar los tontos de arriba. No tienes cobertura hacia muchos de mi gente. Deja... Sí, el blindaje es muy bonito y todo eso, pero... Dejar de acertar, cabrones. Todos los disparos con niebla roja y cegaos. Hijo de puta. Me ha fijado qué porcentaje tenía, pero está un poco feo. Mientras estos de arriba siguen aquí a sus cosas. Lo cual me parece perfecto, ¿sabes? Que sigan ahí a sus cosas. Yo paso. Ahora, Fenix. Mira, vamos a disparar dos veces como teníamos que haber hecho al principio. Y te digo más. A lo mejor le dejas un disparo al... Solo porque te puedo dejar en guardia... 50%. Sube de nivel. Por Dios. Uh, ha colado. ¿Ves qué bien? Mejor. Ahora mejor. El plan... Tenía fallos. Pero eventualmente dio resultado. Lo que estoy pensando... Si de verdad no voy a alertar a esos de arriba. Nadie sabe muy bien cómo. Me voy a acercar a ver si puedo ver la caja. Porque desde aquí abajo técnicamente la veo. Paso ligero. Y mientras puedo seguir jugando a abrir puertas. Uh, las puertas. Por si acaso... Porque no me fío. Me voy a quedar en guardia por aquí. ¿Cómo puedo no ver a los de arriba? Y por qué los de arriba no están reaccionando. No, tú vas a seguir aquí a tus cosas. Síguemelos vigilando. Que no me fío de ellos. Me va haciendo falta recargar. Ahora se han movido. No habéis visto al ninja. No hay ningún ninja. Casi. No sé si las bolsas de basura han sido la mejor idea como cobertura. También te lo voy a decir. Vale, no ha funcionado que se queden arriba empanados. Pero... Tengo una descarga de dron para ese robot. Si lo llego a ver. No vengáis más gente. ¿Qué está apareciendo? ¿Qué está...? ¿Por qué la cámara se ha ido para allá misteriosamente? 8%, por Dios. ¿Qué? Bien. Ahora es cuando tenemos que hacer cosas. Fuego del alma. Esto lo voy a hacer probablemente. Y luego con pistacho le rajo. O a este. Este va a tener menos probabilidades de ser rajado. No vemos al robot. Lo que más me preocupa ahora mismo es el robot. ¿Por qué no robot? Oh, Dios. ¿Y las coberturas? ¿Dónde se han ido las coberturas? ¿Cuánto le quitaría al robot? ¿Esto es muy arriesgado? Pero... Pero... Mi idea sería zapear al robot. Que para eso lo he cogido a... Que para eso lo tengo. ¿Alguien tiene granadas? Fénix tiene granadas. Podría acercarme aquí y reventar esta pared. Creo que me la estoy jugando de más. Esto no... Es... Buena idea. Para nada. ¿Cuánta vida tienes? 9 de vida. Pero has perdido ya el blindaje hablativo. YOLO. A lo mejor podría intentar controlarlo. Pero ya no me merece ni la pena. ¿Será posible? Que le va a quedar un toque de vida. Esto podría ser útil. Muérete, porfa. No te quede un toque de vida. ¡Bien! Gracias. Ruleta de daños. Eventualmente a veces me sirves. Y haces el daño máximo en lugar del mínimo todas las veces. Bien. Fénix tendría que recargar. O... No, recargar tiene que recargar seguro. A lo mejor hubiera llegado a hacerle un escopetazo. Pero creo que no. Podría romperle esta cobertura. A este tonto lava. Y es lo que voy a hacer. ¿La cobertura está rota? Sí. Bien. Ahora. 61%. Arriesgado. Creerme. Todo esto fue una parte del plan. 65% mátalo, porfa. No le quedes a un toque. Esta vez sí que queda un toque. Un tonto con un toque de vida y yo sin cobertura. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hablemos de porcentajes. 85% y 85%. ¡Uf! Fuego del alma me podría librar de este. Pero me queda este. El fuego del alma es garantizado. Hay una posibilidad de crítico. Que es 40%. Pero si le hago crítico, muere. Y si no, le hago el fuego del alma. Y me queda un tonto con uno de vida y dos tontos sin cobertura. Pero me parece que mis probabilidades no van a ser mejor ya a estas alturas. Ahí está el crítico que podía ocurrir un 40% de las veces. Y en eso es lo que confiaba. Por otra parte... Muere. ¡Bien! Me encanta que los planes salgan bien. Eventualmente. A tu casa a dormir. Y más premios que na. Y ahora saldrá un estúpido robot que a nadie le importa. ¡Hola estúpido robot que a nadie le importa! Podría fingir que me importa, pero es que no me importas. ¡Bien! ¿Desde dónde podemos piratear la caja? Desde aquí. ¿Eh? Pues... Vamos a coger primero esto que está a punto de desaparecer. Y el robot sigue sin importarme. Aunque debería matarlo solamente porque sí. Fenix, luego te encargas tú. Y quiero ponerme en sitio para coger la caja que es más importante. Para eso hemos venido. ¡Y tú! ¿Por qué no te vas un poquito a la mierda? ¿Qué haces aquí siquiera todavía? ¿Eh? ¿Me lo puedes explicar? Así mejor. Pistacho, cojamos cajas. ¡Qué gratis! O sea... Premios, lo que quiera ser. Mira telescópica, no está mal. Y el resto en guardia, que nos vamos enseguida. O puedes jugar a abrir puertas mágicamente con la mente, pero mejor que no. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Ahora sí, ya tenemos a Aníbal Smith. Y hay más tontos que aparecen. ¿Por qué aparecen los tontos? Oye, no me hacía falta mataros. Preferiría no tener que hacerlo. Estáis muy lejos. Así que ya tengo ayer todo lo que quieras. Me parece que vas a ver a tu padre. Yo no me voy a asomar para allá si no me hace falta. A ver. Hablemos de piratear cajas. Ah no, perdón. Es que tiene otro símbolo distinto, piratear la caja. Ignorad al Grenlin que pasa por vuestro lado, aunque a lo mejor os tiro una granada para despedirme. No lo sé. Los triplanes pensando todavía. Ahora que tengo la ventaja numérica, a lo mejor os mato. ¡Uh! Lista de vigilancia es bueno. Si cuela, si cuela es mejor. Y por supuesto, se queda el piscajo. Y esos datos los podría haber utilizado. Eh. ¿Qué le vamos a hacer? Hablando todo un poco. Eh, tomar. Para que os acordéis de mí. Ahora, el tonto con la guardia sigue en guardia. Pero solo tiene 5 puntos de vida. Esto podría resultar. Aparte de que sí activo disparos en guardia. No tengo todavía la ventaja de no activar disparos en guardia. Eso podría haber sido un desastre. ¿No? Puedo recargar las armas de la gente. Mira, qué curioso. No había visto esa habilidad todavía. Podría tirarles otra granada. A las malas. Al fin y al cabo ya me van a descubrir. Pero esto a lo mejor los mata a los dos. Nada, que se vayan calentitos. Ya no me hace falta más recompensas, honestamente. Con lo que tengo me vale. No has matado a ninguno. No he podido evitar ver que no has matado a ninguno de los dos. Tengo fuego del alma, con lo cual uno de los dos tontos puede morir. No vemos a nadie de alguna manera. ¿Eh? ¿A qué no? Aún queremos irnos sin llevarnos la misión perfecta. Aunque cegarles a veces es bastante inútil porque no cuela. Pero el siguiente turno podemos huir sin duda. Pero, joder, no hay ninguna cobertura en esta calle, ¿eh? Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Tampoco podemos quedarnos aquí precariamente y disparar a alguien. Ah. He acoge el árbol. Al final tenemos que tentar a la suerte siempre. Ninguna guardia fue activada ese día. Menos mal que ha fallado el 0%. Si no, me iba a empezar ya a mosquear. Y aunque tardemos dos turnos más, es experiencia gratis. 75%, tío. ¿Cómo tienes tan poca puntería con la espada? Es una espada. Tengo fuego del alma para el otro. Digo, voy a matarlo porque puedo volver desde aquí. ¡Uh! Premios. A ver. ¿Qué anurris? Vamos a llevarnos bien. ¿Me puedes decir de dónde lo ves? Desde aquí lo ves. ¿Ves? No era tan difícil. Desde aquí no, sin embargo. ¿Puedes tirarle con los poderes mágicos? Gracias. Mi mente es mi arma. Claro que sí. ¡Mátrix! ¡Guau! Sueltan premios aquí todos a cascoporro y con gorrón esto va a merecer la pena. ¡Ninja! Vas a hacerme de burro de carga, me parece. De mula de carga. Coge todo lo que veas que no esté atado al suelo y ya nos vamos en el siguiente turno que tú corres bastante. ¡Venga! Ahora sí nos podemos ir. Pero solo por si acaso me voy a quedar aquí en guardia. No vaya a ocurrir nada raro. Y alguien no pueda huir. Y de repente vayan a venir refuerzos en este turno. Como por ejemplo que anurris que está lejos. Que anurris llega. Ok. Creo que puedo huir con todos. ¿Verdad? Tiene pinta de que sí. Menos mal. ¡Bien! Ningún... Hemos evitado el desastre. Y nos hemos llevado muchísimas cosas que se me ha olvidado mirar que eran. Oye, no falta aquí anurris. ¿No? ¿Estamos aquí todos? Vale. ¡Oh! ¡Que odéen por ahí! Yo me piro. Cinco tíos. Y un destino. No ha estado mal del todo. Y creo que técnicamente ha sido perfecta. Aunque me han dado. Pero justo me han quitado el blindaje ablativo nada más. Una... El misterioso... El... 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 ¿Cómo se llame? El que da las charlas del... No. El del concilio. El... El tío de las sombras. Mr. Proper. Aparece en tu comunicador. Tu... Tu... Sí, tu habilidad en esta misión. Fue ejemplar, comandante. Así que te vamos a dar una granada de gas. Y haz con ella lo que quieras. Métetela. Por... El agujero corporal que te sea más conveniente. Y yo digo, muchas gracias, Mr. Proper. Pero por otra parte, eres dos limpios. Porque sigues siendo Zen. Y es misterioso porque sigues siendo Zen. En lugar de la voz que molaba en el XCOM... En el Enemy Unknown. Y esto está paralizado. Y eso por lo general es una buena señal. Ahora, madre mía. Yo creo que estaba simulando el pelo... De... De pistacho que estaba por ahí saliendo loco. Muy bien. La gente ha hecho cosas. Asistencia ejemplar. Fénix. Pareja poderosa. Keanu Reeves. Y... Fénix. Y pistacho ha corrido como los locos. Magnífico. Y ha cubierto a Aníbal. Y Aníbal puede que suba de nivel. Y eso espero, por Dios. Y te voy a hacer francotirador. Y tú protocolo médico. Y Aníbal Smith. Uh, esta cosa es buena. Aumenta la penetración de armadura de las espadas. Algo más raro. Cosa para armadura. Uh, esta ventaja era buena. Y un silenciador. Fantástico. Creo que podría investigar silenciadores. Lo cual no me creas que me vendría mal del todo. Para mi escuadrón ninja. Además, alguien ha subido. ¡Mira! Bueno, Aníbal Smith que ya sabemos que había subido. Y te voy a hacer... Puntería 62. Pero ya tenemos comando, ¿eh? Así que... Te voy a hacer... Tirador falso de estos con el arma otra. Sí, pero ese arma te la vas a quitar. Equipamiento. Te vas a poner el rifle este. De semi-franco tirador. Y te vamos a poner culatas que tengo para aburrir. Mira. Una culata. Una mira telescópica. Y... Solo tengo un silenciador. ¿No tenía tres silenciadores? No. Creo que lo que tenía era culatas. Nada más. Pues el silenciador me temo que no. Te vamos a poner... Autocargador avanzado. Que prefiero que... Recarguéis de gratis, si es posible. Los francotiradores. Y ya está. Mira. Con eso podrás apuntar a cosas y disparar a cosas. Buen trabajo. Y la roca. Que tiene vida a Cholón. Y tiene buena puntería. Esto se está haciendo un artillero, me parece a mí. Con esa puntería puede ser un buen artillero para los disparos de reacción eventualmente. Y si me haces el favor, dejar de equiparos las armas del chino y equiparos las ligeramente mejores y más viejas. Fantástico. Pues nada, ya solo nos queda otro recluta que no tiene mucha puntería. Ni mucho pirateo. Ni mucha vida. ¿Qué eres tú? Un asalto tal vez. Corres. Corres bastante. Podría ser un asalto. Así que podrías llegar a ser un asalto. Pero quédate el traje de jefe central que queda raro. Vale. Eso está planeado. Y como recompensa por vuestra labor... Os habéis ganado un MacGyver. 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 Y honestamente no sé qué clase hacerle eventualmente. Y sé que estoy gastando más dinero que tampoco tengo. Pero MacGyver... Se lo prometí. El plan salió bien. Así que eso. Tienes movilidad decente. Salud. Razonable. No mucho esquivar. Ningún blindaje. Pero por lo menos no es negativo. Pero muchísima puntería. Estoy pensando que podría ser un segundo comando. Porque al fin y al cabo un grupo con dos comandos... Tampoco es mala idea. Así que eso. Podría hacer muchos buenos disparos de reacción y movidas suyas. Maravilloso. A ver. Creo que no hace tiempo de hacer otra misión. Pero voy guardando. No vaya a ser que algo explote. Y... Mientras sigamos aquí. Creo que en Indonesia... Lo que hagamos en Indonesia se queda en Indonesia. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Puedo seguir entrenando pistola? Me temía que no. ¿Solamente dos días para pistola? Ok. Creo que estas... El tiempo de entrenamiento varía. Simplemente por qué habilidades sean. Pero te aparecen desordenadas. Ok. ¿Cuánto dinero tenemos? Ahora en serio. Tenemos dinero. Pero ese dinero tengo que gastarlo... En comunicaciones de la resistencia. ¿Sabes qué? Te continúo entrenando después. Es que esto hace falta hacerlo. Comunicaciones de resistencia. Fantástico. Un Gremlin que se ponga a hacerlo. Y... Por otra parte, podemos continuar entrenando a... Ah, no. No podemos... Continuar el entrenamiento de... De Keanu Reeves. Pensaba que subió de nivel. No ha subido de nivel, eh. Ni idea de qué significan los puntos rojos. Fortaleza... Ah, estados alterados. Pero claro, como estos tíos aprenden ahí cosas al azar... Pensaba que había subido de nivel, pero se ve que no. Una lástima. No te puedo entrenar más. Pero bastante has hecho en esa misión. Sobre todo abrir puertas con poderes de la mente. Así... Uuuu... Inquieta a los soldados enemigos. Que siempre viene bien. Pensar que una fuerza sobrenatural les ataca. Y ya está. Lo que quería hacer entonces era continuar entrenando... A... Algunos de los veteranos. Que el problema es que están en la misión. Por lo tanto, no voy a poder seguir entrenando. ¿A quién puedo entrenar? Me haría falta entrenar... O bien me gasto algo de dinero y continúo con B. Pero es que no tengo dinero. Ese es el problema. Estamos haciendo un poco malabares con la pasta. Creo que no tengo a nadie. Están todos en las otras múltiples misiones. Voy a tener que gastar dinero... En el CGA. Creo que tengo para gastarme 20. O sea que tengo que elegir una de las dos. ¿Qué prefiero? Luchador cercano... O... Se me ha olvidado lo que iba a coger aquí. ¿Dejar que vengan? Creo que era dejar que vengan. Es que este más 8 de daño puede ser una barbaridad. Y habría que hacer armaduras de sigilo. Lo sé, me faltan por hacer un par. Pero como ya digo, estamos haciendo malabares con el dinero que no tenemos. Y ya no me quedan salas que escarbar, yo creo. Así que no me voy a llevar dinero por ese lado. Que siempre es una buenísima fuente de dinero. Ya digo, con tanto mod... Aunque he empezado con más dinero de lo normal. Y más recursos de lo normal. Y acabas gastando también mucho más dinero de lo normal. Así que eso no compensa. Creo que voy a poner dejar que vengan. ¿Y aquí qué iba a poner al final? ¿Qué demonios de ventajas iba a coger? Porque dejar que vengan está aquí también. Por lo tanto podría coger otra distinta aquí. Ah no, pero aquí iba a coger actitud de combate. O aquí iba a coger actitud de combate. Ok. Aquí iba a coger especialista en cuerpo a cuerpo. O sea que aquí voy a coger actitud de combate. O sea que aquí voy a coger dejar que vengan. Ya me acuerdo de las cosas. Pues entrenad, dejar que vengan, anda. Y no voy a poder cogerme la otra, eh. No tengo ya 20 de dinero. 20 es mucho para mí. Ouch, 7 suministros. Santa madre de Dios. Ahora, poder entrenar super soldados siempre mola un montón. Pues aquí seguimos. ¿Qué estamos haciendo? No lo sé. Supongo que voy a irmear a ver que aparezcan las otras misiones. ¿Qué es esto? ¡No! Yo definitivamente no quiero llamar la atención de Abben aquí. Estás loco. Eh, no. Siempre me gusta robar cosas, pero no es el momento. ¡Uh! Cosas. Misterio de contagio. Taigan ha estado siguiendo... Eh, reporte, o sea, sí, noticias médicas e incidentes... Que involucran a un misterioso... Agente contagioso, vamos. Básicamente algún contagio. Que se ha anunciado esporádicamente, o que ha aparecido esporádicamente desde que los alienígenas invadieron. Incluso ellos no parece que quieran tener nada que ver con ello. Dios mío, está básicamente ese spoiler del final del juego. Y Taigan quiere saber por qué. Porque terror de las profundidades. Preparar. Prepara. Un equipo médico. Para que vaya al sitio, vamos. O prepararemos una celda para preparar muestras, o... Podemos centrarnos en esto después de la guerra, ¿verdad? Prepara un equipo médico y vete a investigar. Empieza a lamer cosas en el terreno. La mejor forma de aprender qué es lo que ocurre con algún virus nuevo es lamer piedras por ahí. O prepararemos, cogeremos algunas muestras y ya lo vemos aquí y todo eso. O podemos centrarnos en esto luego si eso, ¿no? Mejor, tal vez. Uno, dos o tres. ¿Qué hacemos? Y no voy a mostrar lo que nos va, las ventajas que tiene cada cosa. Dos, dos. Preparar muestras y eso. Las ventajas eran... 50% de probabilidades de que un científico suba de nivel o baje de nivel. No sé exactamente qué me sirve que suban de nivel los científicos, pero vale... 75% o 25% de ganar dinero en la región o perder dinero en la región. No sé muy bien cómo funciona eso con lamer piedra, pero bueno. Y Taigan no hace absolutamente nada. Ok, 75% de perder dinero. Hemos perdido dinero en Indonesia. 20 dólares en Indonesia. Mira que solamente había un 25% de probabilidades, pero así es como funciona este juego. Mientras tanto, ya tengo pista aquí, tío. Cristales de Lerio no me hacen súper falta. Los datos, no te voy a decir que no. Y hay muchísimo tiempo para hacerlo. Pero puede que necesitamos al comando que acaba de salir para alguna emergencia. Así que me temo que no. B mientras sigue haciendo sus cosas. Lo cual quiere decir que no tengo 20 de dinero, creo. Lo cual quiere decir que no voy a poder entrenar la siguiente habilidad. Podría técnicamente entrenarla, pero no es la habilidad que quiero, es la cosa. No habré conseguido dinero de alguna herencia que no tuviera prevista, eh, no. Pero el chador cercano me vendría bien. Me vendría bastante bien. Me parece que tendremos que poner en pausa el entrenamiento hasta que encuentre alguna fuente de dinero. Podría seguir vendiendo cosas, pero Dios mío, no hago más que vender cosas ahí que les den. Quiero hacerme el interesante un poco. Y aquí no vamos a conseguir dinero. Tal vez podamos hackear algo que nos dé dinero. Llamar la atención de Advent. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y creo que hay que extraer a un VIP. No lo sé. O por lo menos noque... Sí, extraer a un tío noqueándole. Arriesgado. ¡Vamos a ello! ¡Total! Un VIP de cierta importancia para los alienígenas viaja por esta zona a bordo de un vehículo de transporte de Aten. Al parecer el objetivo es lo bastante valioso para que el portavoz nos pida que intervengamos. Debemos capturar o matar al VIP. Aseguren la zona y acaben con la resistencia hostil que puedan encontrar. Esta puede ser complicada. Operación Motor Bendito. Por lo que sabemos vamos a asaltar el Papa Móvil. O eso algún vehículo de estos de Mad Max. No lo sé. Pero seguramente el Papa Móvil. Probablemente tengamos que secuestrar al Papa. ¿Qué? Si todo va bien y como es un planeta infestado por alienígenas ahora, será el Papa Espacial. Y será un cocodrilo. Con una toga. Así que vamos a ello. ¡A por el Papa Móvil! ¡Dios, cómo se la queda al empezar las misiones siempre! El vehículo está relativamente lejos. Ahí está el Papa Espacial. Que es un tío o tía, no me he fijado, calvo. Un poco menos impresionante de lo que esperaba. Pero la zona de extracción está cerca del Papa Móvil. Lo malo es que no hay ningún tejado a la vista. Aquí sí... ¡Uh! ¡Uh! Interesante. Aquí puede estar plagado de enemigos. Pero mi francoteador puede tener un sitio interesante al que ir. Y ya hemos visto a alguien. Nadie le importa. Un robot normalito... Nos da igual. Tenemos que reducir esto. Es un poco inútil. El protocolo de movimiento... No he visto grandes situaciones en las que utilizarlo. Pero bueno. Por ahora avancemos y que sea lo que Dios quiera. Pero si me descubre el robot ese me va a tocar un poco las narices. Que un estúpido robot me fastidie el plan. De acuerdo. A ver. Aquí tenemos dos ninjas por algún motivo. O sea que me puedo meter hasta su cocina. Y no se van a enterar. Vamos, vamos, vamos. Escuadrón ninja... Por los caminos más raros. A dar vueltas por ahí a ver si veis cosas. Wow. No corres nada. Por ahora os iremos colocando por aquí y ya veremos. De verdad que os gusta mucho faltar siempre un cuadrado para llegar a las coberturas. Por ahora no tenemos más remedio. Tenemos granadas a casco, porro. Tenemos más gente que en la guerra. Y tenemos dos ninjas. Lo cual va a ser inquietante a muchos niveles. Y este va a flanquear a uno de mis ninjas de forma inmediata. Y a deshabilitarmelo. Porque por supuesto que sí. Y el otro estúpido robot está yendo hasta donde está el otro ninja. No puede ser de otra manera. A ver si me pueden cortar el paso. Todo falsamente. El tercer ojo del culo de los alienígenas estos me encanta. Míralo. Si no me ha flanqueado el mamarracho. Puede que tenga que gastar el asesinato silencioso nada más que para librarme del tonto lava este. Pero el problema es que no lo voy a matar de una. Salen Zao, quitas muy poco con tu espada. Te voy a decir. Y el otro que ha pasado con él. A ti no te ven, gracias a Dios. Pero te cortan todo el paso. ¿Por qué tienen tanto nivel de alerta? ¿Cómo puede ver tanto el estúpido robot este? Este, sin embargo, sí que lo mata. Porque debo haber cogido Guerrero de la espada o Maestro de la espada. O sea que para este sí merecería la pena hacerme invisible y rajarle nada más que para poder seguir viendo cosas. Lo malo es que solamente es un 78%. Los porcentajes son muy bajos. Aquí, ¿qué pasa? Nos hemos infiltrado con 125% o algo así nada más. El nivel de alerta de la gente parece razonable. Tienen un buen rango de detección. También, ¿qué es lo que pasa? Que no tengo el traje de infiltrado con este ninja. Entonces las detecciones son mayores. Tengo que invertir en trajes de detección. Pero... Esto puede salir extremadamente bien o extremadamente mal. 80%. Vamos para allá. ¡Bien! Un robot menos que por culizarnos. Creo que esta misión era muy leve solamente, ¿verdad? Va a haber más enemigos de lo normal. Y estas misiones no son... de las mejores para mí. Este estúpido robot me saca de quicio. Solo voy a quitarle de 4 a 6 por algún motivo. No lo voy a poder matar bien de una. Y me va a flanquear a todo el ninja, macho. Aún así, ¿cómo tiene tanta área de detección? Creo que aumentó el área de detección de los enemigos con alguna... con algún evento oscuro. Pues si no, no lo entiendo. Esto... ¿Se supone que no va a dar la alerta? Me cuesta creer que esto no vaya a activar ninguna alerta. Voy con un ninja de menos. O intento hacer malabares. Y se supone que esto podría funcionar. No me dice que vaya a activar la alerta, pero no sé qué hay en este tejado. Podría enviar al robot, pero... Le gusta mentirme a los robots. Estabilidad que tan cheta está. Me engañan la mitad de las veces. A ver, ¿hay alguien aquí? Y por favor... Dímelo de verdad. No lo parece. Bueno, vamos a intentar el gancho. Parece que esto de alguna forma, como levanto los pies del suelo, no detectan a la gente, pero no me fío. Definitivamente no me va a saber. Aquí no hay nadie... Ah, colado. De verdad que... No confiaba en que fuera a funcionar. Pero bueno. Ahora ya... Tendremos que... Quedarnos todos en guardia y el robot seguro que nos va a ver. Todo el pelotón va a perder la ocultación, lo cual es una guarrada, pero bueno. Mis dos ninjas siguen haciendo cosas de ninja. Y sabemos... Sí, puedo pegarle un puñetazo al VIP. No te preocupes. No perderé el tiempo en hacerlo. Tenemos tres enemigos por ahí. Otros tres por acá, que de repente han desaparecido misteriosamente. Pero... Más o menos sabemos dónde está todo el mundo. Y eso... No tiene precio. Ahora todos los demás... ¿Puedo disparar al...? Podemos francotiradorear al tío este ya. Aunque lo quiero secuestrar porque me da... Si lo secuestras te da mejores cosas. Te dan más recompensas, pero bueno. Vamos a reaccionar al robot que nos va a hacer la guarrada. Pero cómo tiene tanta detección, no lo sé. Ahora se nos van a descubrir todos. Madre mía, qué granada tiene ese coche y no poder hacerlo porque está el VIP al lado. Qué mala baba. Me gusta tirar granadas a coches. Tengo mucha gente con granadas. Míralo, qué poco descaro. De verdad. Anda, qué... Oye, si reaccionáis en los disparos en guardia que os he puesto a todos, tampoco se moría nadie, ¿eh? Os lo voy a decir ya. No sé cómo vea a este. No tiene ningún sentido que vea a este. Pero esto podría ser interesante. Supongamos que me quedo más tiempo que un tonto. Estuneado. Un 66% no es nada. Esto podría ser una fiesta. Pero por supuesto, vamos a mejorarle y vamos a llamar la atención de este grupo que está a tomar por culo. Y aparte tengo al tío stuneado cinco turnos. Menos mal que he venido con más gente que la hostia. Pero ouch, qué dolor. Aunque el grupo no ha reaccionado de alguna forma. ¿No se han dado cuenta de que he intentado piratearles? ¿Qué está ocurriendo en esta misión? Bueno, aprovechemos lo que tenemos. Que son muchas granadas. Y habrá que empezar a gastarlas en algún momento. ¡Prépare una pequeña sorpresa! ¡Qué misión más rara! Seguro que ahora reaccionan a alguna movida. Uno menos de armadura me vale. ¡Tú! Pégale con la escopeta al bicho ese. Si me haces el favor. 84% de gente. Y ahora en mundo blanco va a estar más tiempo... No, no es el mundo... Sí, es el San Bernardo. Tengo que ponerte mejor pirateo, ¿eh? No, no... No me ha molado eso. Y ahora no nos vamos a poder mover demasiado, pero es que no quiero ver gente. ¡Ninjas! ¡Haced vuestras cosas! Decidme dónde está la gente. O no lo hagáis. No hace falta. Había un grupito por aquí. O sea que aquí a lo mejor me podrían flanquear, pero no en este turno. Por otra parte, vamos a soñar en que estamos rajando gente. ¡Uh! Este tío que no vemos, de alguna manera, podría ser muy rajado y bien. ¡Guay! La serpiente estaría a punto de morir. Puede que con la invisibilidad el crítico se lo llevara. Y las posibilidades de matarlo serían buenas, de todas formas. Y la serpiente me da que me cae mal, por lo general. Pero no me vea... ¡Guay! El granadero se está más muerto que vivo ya. Pero esto ahora mismo es una fantasía. No me voy a meter ahí abajo. Prefiero seguir vigilando. Y por aquí en guardia. Y por aquí... Ah, por muy tentador que sea empezar a... Reventar cabezas... Creo que me quedo como estoy. Ni se han dado cuenta de que he intentado piratear nada. Los tíos van a su bola. Si podemos llamar su atención, podemos librarnos de ellos. A lo mejor mi francotiradora tiene ahora mismo un 95% delicioso. Con un 59% de crítico. Sin estar en ese tejado subido. Pero es que en el tejado voy a llamar más la alarma que nada. No deberíamos ver a nadie. Bien. Y mis granadas tampoco van a hacer gran cosa y quedarme en guardia sería básicamente inútil. No debería anticiparme demasiado. Vamos a quedarnos un turno más aquí. Tranquilitos. Sin rajar a nadie. Luego vendrá eso. Pero hay por lo menos tres grupos de enemigos ahí metidos. Voy a acercarme un poco más. Voy a volver a preparar el arma para el siguiente turno. Y puede que el siguiente turno tengamos que liarla a casco porro. Pero puede que nos acaben viendo ellos a nosotros. Tengo dos tíos avanzados. Hay que estar preparados. Así que a distancia de granada. Y tú... Tú... Sube al tejado también. Luego puede que... Bajemos a rajar a más gente contigo. Y tú quédate en guardia, pero va a ser bastante tontería yo creo. A ver qué hacen. Están... Van a aparecer. Van a reaccionar. No. Están evitando verme de alguna forma. Están en el rango justo porque hay muchas ventanas aquí. Mira. Enseguida me detectarían. Pero mientras no lo hagan... Los turnos siguen pasando. Es lo único. ¿Dónde pueden no vernos? ¿Aquí de alguna forma no nos ven? No sé qué puede haber por ese lado. Aunque mi ninja debería ver bien toda esta zona. Pero aquí hay un tejado. Podría haber gente aquí abajo. Y eso podría no venirme estupendamente bien. Mientras... Quedaos en guardia porque la detección va a ser ya enseguida. Y va a haber que tirar muchas... Muchas granadas. Lo bueno es que el mundo blanco... O sea... El mundo blanco no. San Bernardo se va a despertar enseguida. Mientras esto sigue tentándonos. Pues son muy buenos porcentajes. Pero, Ea. Me aguanto las ansias. Pero no durante mucho más tiempo. ¿Me vais a...? Me han visto. Me han visto ahora sí. ¿No me han visto? ¿Me habéis visto? Me habéis visto. Menos mal. Menos mal. No reaccionéis con disparos, cabrones. Que eso no vale. Ese es un buen daño. Eso ha sido un buen intento de 19%. Ea. ¿Qué le vamos a hacer? Esa serpiente va a ser rajada tanto que desearía que no hubiera sido tan rajada. Pero vamos. Te lo digo ya. Ahora. Corre y dispara que es un suicidio porque vamos a activar 20.000. ¡Ey! Ha vuelto. ¿Cómo te va? ¿Qué puedes hackear por aquí? Por curiosidad. Pero... Podrías haber pirateado a ese CM, que lo sepas. Y no hubiera sido divertido cuanto menos. Aumenta el crítico. No, no quiero que ganen defensa a los enemigos. Va a ser que no. Y ya hemos tenido una mala experiencia con el pirateo. Tu pirateo no es el mejor del mundo ahora mismo. Ya lo intentaremos mejorar de alguna forma. Cuando consigamos los Grendlings de nivel 2. Supongo. A ver, no debería haber gente ahí cerca porque mis ninjas de arriba lo deberían ver. Te voy a mover para adelante, aunque no vayas a poder hacer nada este turno. Bien. Hablemos de cosas de ninjas. Supongamos que un ninja fuera a rajar a una serpiente. ¿Cuánto daño le quitaba? No es suficiente. Y el otro ninja... Menos aún. Pues no es lo... No es ideal. Pero esto es básicamente gratis. Aunque básicamente gratis podría ser lo más todavía. Si le añadimos una granada a la ecuación. Y si podemos tirar una granada. Que de alguna forma le dé a la serpiente esta. Esto no le va a dar la serpiente, ¿verdad? Pero... Puedo intentarlo. A lo mejor rompe el suelo. No es lo suficiente, pero esos cuatro de daño básicamente es una muerte para la francotiradora ya. ¿Puedes hacer cataplum flum flum a ese? ¿Con un poco de suerte lo matas? Bien. Y bien abierta la puerta. No son poderes mentales. Pero al fin y al cabo la sorpresa se la ha llevado tan bien. El truco de magia ha quedado hecho. Ahora, corre y disparar. Supongamos que puedo llegar aquí y no puedo llegar aquí. Pero correr y tirar una granada es... Ni siquiera me hace falta correr. Porque mis ninjas no lo pueden matar de una. Así que voy a venir aquí. Y vamos a hacer otro truco de magia. ¿Ahora lo ves? Ahora no ves tus coberturas, ni tu suelo. Y cae y muere, ¿a que sí? ¡Y está viva! ¡Oh, sigue viva! Ha sobrevivido ligeramente. Nadie sabe muy bien cómo. Sí, no. Mi ninja podría matar a la serpiente, pero tampoco me hace falta. Y si no me hace falta, no lo hago. Y ahora incluso podemos movernos un poco más para adelante. Mis ninjas van a explorar por fin lo que hay ligeramente en la distancia. Vale, ninjas, os vuelve a tocar. Estos humanos no han visto absolutamente nada. No tienen pruebas. Ajá, ahí hay gente. Tun, 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 tun. No habéis visto nada. Nada de nada. Y me han dado... ¡Uh, uh, uh! Vibro ley superior. Esa va a ser guay. Dos tíos por aquí y creo que debe haber dos o tres más por allá. Lástima que no tengas suficiente vida para ser rajados. Pero echemosles un ojo. Manténlos vigilados. Y tú... Te toca... Ver este lado. Porque de este lado no me fío ni un pelo. Podría haber habido gente aquí abajo todo este tiempo y no habernos dado cuenta. Entendido. Voy a ir. Dime que no hay gente aquí. Bien. Bien, bien, bien. Pues avancemos un poquito más. Qué fácil es ver el mapa con ninjas. Por Dios. Cuando me los quiten me va a sentar más mal. Por ahí van estos... Ah, también tienen un robot. Podrían ser los últimos enemigos. No estoy seguro. Pero por ahora cerca no tienen a nadie más. ¡Ah! Puto robot. Nada más que... ¡Hola! Yo por aquí, sí, efectivamente. No. Vale. Salir y hacer cosas. Vaya por Dios. David Hasselhoff ha sido descubierto. Estoy demasiado a tomar por saco para hacer ninguna cosa con este. ¿Y por qué lo envías al robot de culo? Ese no había soltado nada, pero a la vez sí ha soltado algo. Muy bien. Vale, ¿no? Incluso misiones invisibles, recompensas invisibles, todo invisible. Tengo el objetivo. Bien. No me entusiasma el hecho de que me hayáis descubierto, cabrones, ¿eh? Que conste que esa os la guardo. Y puede que os la guarde en forma de granada. También te lo voy a decir ya. Pero uno de los ninjas ha sido descubierto. Y lo que vamos a hacer va a ser ya que estamos aquí. Ese del tiene muchas coberturas. Preferiría que no tuviera tantas coberturas. Pero no sé si mi granada va a valer para romper esto. Pero... En su ausencia... Puede que podamos utilizar un coche para reventarle. Pero... Tengo granaderos a distancia bastante cercana, ¿verdad? No tan cercana como me gustaría. Pero mi granada de plasma hay que estrenarla. Y ese coche va a ser tururu. Así que tú te vas a venir para acá. Y vas a hacer tag team con tu compañero de equipo, el otro ninja. Rompiendo la cobertura a este, quitándole vida y asegurando la muerte. Ya verás que bien. Ahora hacemos así. Tag team. Pasa el testigo. 97% que bonito número. Y nadie vio nada. 14. No me había hecho ni falta, pero por si acaso. No puedes depender de hacer críticos con los ninjas que entonces te descubren y la cagamos. Bien. Hablemos de granadas. ¿Y cómo de plasma van a ser dichas granadas? Porque bastante es la respuesta. Bastante de plasma. Madre mía, qué bien lo vas a pasar tú ahí atrás. Joder, me voy a cargar la cobertura del ninja también. La madre parió cuánto rango. Pero no tenía otro sitio donde darle bien. ¡Pum! Dime que esa cobertura se ha ido. Vaya que sí se ha ido. No has perdido toda la vida que me gustaría. De hecho no has perdido ninguna vida. Y yo creo que te tenía que haber dado esa explosión. No la explosión, pero la explosión primera de la granada sí. Sabes que no lo aprecio, ¿eh? Y tengo... Tengo más daño crítico durante este turno. Así que eso. Sí, sí, el inocente sigue ahí. Lo está viendo todo. Pero es el papa. Así que tampoco puede hacer gran cosa al respecto. 50% de crítico, vamos. ¡Dios, qué crítico! ¡Dios, qué 15! Y tres cosas que ha soltado. Me encanta. Y tú estás muy lejos. Pero ya que estás... Nah, si será por granadas. Ya que estamos... Sigamos gastando. Pero la de plasma no merece la pena para un robotito estúpido. ¿Tú has corrido? ¿Cuándo has corrido? No quería correr contigo. Vaya por Dios. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no hacía falta. Digo, le tiro una granada y luego disparo. Disparo y luego remato con la comando. Pero no hace falta. La gente sabe hacer las cosas de hacer. Ahora, lo que no sabemos es tener mucha distancia de correr. Eso no. Tenemos que empezar a regrupar a la gente para escapar de aquí. Porque los refuerzos son literalmente inminentes. Bien. Pero... Mi casa está limpia. He ahuyentado a los espíritus. Y ahora puedo llevarme de recompensa... ...al Papa Espacial. ¡Tú! Ven aquí. ¿Eres una tía? Es progresivo de su parte. De todas formas, la hostia no te la quita nadie. No te metas debajo de la rueda del coche. ¿Qué esperas conseguir con ello? No te puedo coger este turno. Ya te cogeré. No te preocupes. Bueno, va siendo hora de mover el culo, ¿verdad? Yo creo que sí. Me atrevería a decir que sí. Estamos un poquito más cerca del fuego de lo que me gustaría. ¡Tú! No debería quedar más tropas, yo creo. Y si el otro grupo está por ahí, ya no sé ni dónde va a estar. Así que... Ya lo veremos. Vayamos corriendo todo lo que podamos. Sin acercarnos al fuego, si es posible. Es posible. No, esa es literalmente una mala idea. Pero esta no tanto. Es movimiento gratis y me gustaría asegurarme de que no haya nadie de verdad en el objetivo. No lo parece. Pues a tomar por culo de aquí ya. No sé qué hacéis que seguís aquí. Vayamos por la ruta turística. Creo que eso es una ventana que puedo romper. Y oh, Dios mío, tú sé que estás lejos. Ni cobertura ni pollas. Tú corre. Y los refuerzos deciden no venir. Es una buena decisión que podría apoyar. Y no, no. Esas tontería de piratearlo. ¿Dónde has ido? Creo que te has movido la retícula al final. ¿Te estás en la cobertura o no? Menos mal que sí. De verdad, el juego este a veces le encanta. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? Tú tenías que recoger... al tío ese. Y te he movido porque te he confundido con el otro ninja. No pasa nada. Porque tengo el poder de rebobinar el tiempo. Mirad. ¡Uh! ¿Cómo era? ¡Uh! Nadie se ha movido. Coge al mamarracho este, por Dios. ¡Magia! El poder del definitivamente no, chetos. Y ahora es cuando corres. Ya está. No ha pasado nada. ¡Uh! Oh, Dios mío. Eso para mañana llegamos. Vamos a quedarnos por aquí en guardia antes de nada. Los misclick que me encantan. Y algún día llegaremos con los demás. No hay prisa. Pero van a llegar los refuerzos inevitablemente. No sé si voy a poder llegar con todos al siguiente turno. Hay que comprobarlo porque a lo mejor sí. Los refuerzos no llegan así que me da igual. Podemos huir con todos. Vámonos. Y quien no huye al siguiente turno. No es una competición por quien llega antes. Es quien llega con más estilo. Y puede que no lleguen todos porque a Greg Wheeler dice que no le apetecía. Mira, todos los demás sí que llegan, ¿eh? Todos, todos. El último tonto. Míralo. Es que, de verdad, ¿te crees que hay derecho? Tenemos que empezar a entrenar en la zona esta de entrenamiento que lo tenéis ahí muy bonita pero está cogiendo polvo. Yo no veo a nadie corriendo en las cintas transportadoras estas. En las máquinas de correr. Y que conste que os va haciendo falta ya. No hemos gastado las dos granadas con este de plan. Qué desperdicio. Y en la otra misión he tenido que ir sin granada de plasma. Dios le da pan a quien no tiene dientes. Madre mía, de verdad. Qué poco aprecio por las cosas. Pero mira, otra misión fantásticamente bien. Y cerca encuentras los restos de unidades de la invasión original. Ciberdiscos. Oh, Dios, qué recuerdos. No los echo de menos nada en absoluto. Flotadores tampoco. Drones. ¿Cuáles eran los drones? ¿Qué drones? Igual, los flotadores estos. Estos sí son los que yo pienso. Los cabrones esos que era imposible acertarles nunca. ¿Sabes qué? Los prefiero a los puñeteros arcontes. Ojalá arden en el infierno todos los arcontes. Y otra mierda anticuada. Entre los restos encuentras algo útil. Cristales de la vio a casco porro. 27. Fantástico. Maravilloso. Un. Ha salido todo a pedir de Milhouse. Vamos a dejarlo ya aquí. Pero. Buen trabajo. Salvo que a lo mejor podríais correr una casilla más y no te ibas a morir tampoco. Fantásticamente bien. Mucha infiltración. Muchos ninjas por ahí haciendo cosas de ninjas. Estoy orgulloso. Aunque llevar dos a la misión ha sido un poco overkill. Pero bueno. Ha salido bien. Estas misiones suelen poderse liar. Para que nuestros soldados hayan tenido éxito en combate. Es bueno para la moral de la tropa. Te sale la vida del gráfico de alguna forma Goku. Eso es que ha alcanzado el siguiente nivel probablemente. Ahora sabe hacer la bola Genki. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Cosas de ninja. Como por ejemplo. Cosas de ninja. Porque me va a hacer falta de espiadado. Porque nos ha faltado siempre un poquito de daño para triunfar en esta misión. Así que toma cosas de ninja. Esto es bueno. Esta es una caja ligeramente mejor al máximo. Y qué clase de... Ah, culata de élite. Aumenta la penetración de armadura de las espadas en tres. Esto puede ser una fiesta. Un poco más de vida para alguien. Oh, mejora para lanzagranadas. Puede que no cueste una acción. Eso a veces mola. 5% que no es mucho, pero oye. ¿Quién sabe? Y tú dame datos o recursos. Dame cosas. Dinero. Ah. Y esto... Creo que me cuesta dinero. Hay una investigación que literalmente... Lo voy a dar a cambiar de investigación. Aunque no lo voy a cambiar para mostrarlo. Desencriptar la caja alienígena, que es ligeramente mejor que las normales al máximo, te cuesta 30 recursos, la caja en sí misma, aleaciones y cristales de el erio. Pero, y tres días. La puedes hacer instantánea, gastando un datapad de advent, además de eso. Es lo mismo y un datapad. Con lo cual te llevas menos datos. Pero la haces instantánea. Con lo cual mola. Y datapad de advent no sabía ni que tenía por ahí. Pero guay. Y luego hay cajas mejores que se pueden desencriptar lo mismo, pero con un datapad de estos más avanzados alienígenas chetos. Así que eso mola. Y puede que tengamos una caja inmediata dentro de poco. Pero hace falta... Da... Recursos, como siempre, que no tengo. Así que nos fastidiamos. Porque soy... ¡Pobre! Y no tengo dinero. Pero tengo dos misiones pendientes y alguna creo que me daba dinero. Y entonces continuamos entrenando soldados y esas cosicas. Nadie ha subido de nivel más. Pues generalmente sube alguno por ahí secundario de nivel así de gratis. Pero no ha colado. Pues nada. Por hoy. Y como siempre nos regimos por la pasta. Pues claro que sí. Si es que... Es casi siempre lo que me está cortando el poder continuar haciendo cosas. Dinero. Bastante que hoy he podido básicamente dejar medio organizado esto. Bastante que tenemos el relé de energía. Bastante que las comunicaciones de resistencia vienen ya. Que ya iba siendo hora. También es verdad. Lo sé. Lo confieso. Pero más vale tarde que nunca. ¡Ah! Y estos recursos no están retirados aún. Menos mal. Esto va a ser más dinero eventualmente. Pero es que el dinero siempre es el que me está coartando. No tengo todos los trajes de infiltrado que me gustaría. No tengo... Las armas magnéticas no sé ni cómo las voy a fabricar. Espero que acepten dinero del Monopoly para fabricarlas. Porque si no nos las vamos a ver jodidas. Pero con esas armas magnéticas. Con las granadas avanzadas que tenemos ya. Con las mejoras de la gente que ya tenemos. Me faltaría un francotirador con las mejoras puestas. Nos podemos defender ya. Ya estamos... Ya estamos... El futuro no se ve tan negro. ¡Oh! Mira. Y esto es bueno para luego. El problema es que estamos ya a 13 de julio. Y en agosto. Yo creo que para agosto tendríamos que hacer ya la... Tendríamos que hacer la invasión. En el juego quiero decir. En agosto ya estamos bien entrados. Y el calor que hace. Pero bueno. Y entonces creo que a lo mejor podríamos hacer la misión super mega cheto guay de la torre. Y... La otra. Que es super difícil. Y el nivel de la fuerza está bastante baja. Así que hay... Una pequeña posibilidad de que salga bien. Pero ya os lo digo. La diferencia con la dificultad de las misiones que estamos haciendo hasta ahora. No tiene nada que ver. Pero nada. Es otro juego distinto en el que a alguien se le fue la pinza. Y dijo. Vamos a poner enemigos aquí. Venga. Más enemigos. Más enemigos. Venga. Aquel... ¡Hala! Enemigos a casco porro. Y no espero que vaya a ser... Para nada fácil. Vas... Se puede liar pardísima. Pero bueno. Por ahora... Todo va bien. Tenemos que quedarnos con que... Podía ser peor. Oye. Y se me olvida una cosa antes de nada. Que quería haberlo hecho antes y se me había olvidado. Asignar soldados. MacGyver. 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 Bienvenido al equipo A. ¿Te lo puedes creer? El equipo A con MacGyver. Pa' mi madre no echar gota. Nos podemos morir. Ah. Nos faltan... Nos faltan M.A. Y nos falta Murdoch. Y ya entonces... Ahora... Y entonces es cuando ya. Así que... El equipo Invencible definitivamente. ¿Dónde va a parar? Dios. ¿Dónde me pongo yo a guardar? Y sigo guardando. Cuantas más veces guarde mejor. Nunca se puede guardar suficiente. Guardemos otra vez para celebrarlo. Guardado. Mirad. No podéis hacer nada para evitarlo. Y ahora sí. Cortamos ya por hoy. Y nos vemos. Mañana. Es sábado. Persona 5. Y el domingo también. Persona 5. Y luego ya la semana que viene. Puede que sea la última semana. De XCOM 2. La semana que viene. Las dos misiones que nos faltan. Puede que invadir la región esa. Y a lo mejor voy a tener que cortar con... Long War 2. Porque va a salir el nuevo DLC. Y entonces ya sí que nadie sabe lo que puede ocurrir. Va a haber mods que van a dejar de funcionar. Mods que van a dejar de actualizar. Mods nuevos que van a salir. Sabe Dios. Pero. Yo guardaré la partida. A lo mejor si la puedo recuperar de alguna forma. Y continuarla. Estaría bien. Pero a lo mejor también los de Long War. Hacen alguna cosa distinta nueva. Con el nuevo DLC de la guerra de los... De los elegidos. Y sabe Dios lo que puede pasar. Puede que tengamos que dejarlo aquí. Pero si conseguimos liberar una región. Yo para mí eso es como si ya hemos ganado el juego. Es tan complicado. Que ya es una victoria. Sí. Hay más cosas después. Pero. Me vale. Con eso me vale. Si liberamos una región. Me puedo dar con un canto en los dientes. Pero me gustaría llegar hasta ahí. Y entonces ya seguramente empecemos una nueva serie con. La nueva expansión. Y ya está. Y nada. Lo dejamos aquí. Que no corto. Digo que voy a terminar y no termino nunca. Nos vemos aquí. Lo dejamos aquí. Quiero decir. Nos vemos mañana. Con Persona 5. O la semana que viene. Con más X con 2. Hasta que no podamos seguir con X con 2. Quién sabe. Con Long War 2 por lo menos. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Adiós.